Es suficiente Y si prenden Pueden Call of Duty Hay vídeo por algún motivo Lo acabo de arrancar Me he saltado una frase que ponía Makarov no sé qué Pero es que esto es nuevo Humillarme Sofocarme Y todo esto es para decir que nos hemos ido a Grecia Que hemos sacado un mapa nuevo Su misión Es mi misión Su causa Es mi causa ¿Quiere ver cómo arde todo el mundo? Bien Se lo merece Dame la cerilla Estas ideas requieren Personas firmes Que las ejecuten ¿Esto se lo toma en serio alguien o...? Así que... Es hora De que lo quememos Todo Que arda el fuego Guay Es literalmente la primera vez que estoy jugando Desde que salió la temporada Y el mapa nuevo Y no sé cuánto Comprar paso de batalla Que te lo has creído Adiós Sigo sin entender cómo funciona esto Pero bueno Ya digo Yo solamente juego al Call of Duty Para tener la experiencia Call of Duty Y oír chiquillos gritándome en ruso No para estas cosas Eh... ¿Qué iba a decir? O sea, es un juego que la verdad es que es terapéutico ¿Quién necesita...? Eh... ¿Quién necesita terapia? Pudiendo hacer... Pudiendo jugar unas partidas al Call of Duty Yo digo Excepto si te lo tomas en serio Si eres de las personas que te lo tomas en serio A lo mejor esto es como se crean los Asesinos en masa ¿A qué le he dado? No, no me inicies partida Eh... ¿Se ha petado? No, gracias Eh... Que sí Lo que quería decir es que hay un mapa nuevo Y eso Jugaré al mapa nuevo Y... Eso es todo Y un nuevo paseo de batalla ¿Por qué temporada no se creó? Es que... Se ve arriba, ¿no? Está precargando shaders esto Y no sé si puedo jugar hasta que eso no termine ¿O qué? Y creo que también me han metido algo del modo... El modo Battle Royale y no sé Que eso ni lo toco O sea que... Me importa poco Pero creo que solo han sacado un mapa nuevo, ¿no? Eh... Creo que estaban anunciados tres Pero no han salido aún todos los mapas Y me han quitado mi modo de... De cambio de armas Que la verdad es que lo disfrutaba Pero bueno Salvo que a lo mejor Si lo busco en la lista de partidas No, no está Porras Eh... Es que el todo contra todos no se me da tan bien Pero a lo mejor lo voy a volver a activar Buscar y destruir me da igual Baja confirmada Bueno, lo podría dejar Punto caliente también me da igual Y control también me da igual Lo voy a dejar así Eh... A ver si sale el mapa nuevo o algo Pero no sé si debería dejar Que precargue los shaders Pero está en el 73% No sé cuánto tiempo ya Ah, puedo Pero los he cargado durante el juego Y a lo mejor me dan tirones Lo cual me recuerda Me parece que no llegué a activar Nunca la sincronización vertical Y eso en los vídeos Siempre se nota mucho Cuando lo juegas No, porque El monitor te lo corrige Pero en los vídeos Siempre se nota un montón Y creo que no me di cuenta De cambiarlo Utilizaremos estos momentos De precarga de shaders O a ver cómo se hacía eso Gráficos Eh... La precarga de shaders A lo mejor lo voy a tener que dar Esto de reiniciar Porque yo creo que se ha quedado Pillao Cuando ha salido el vídeo Eh... Sincronización vertical Sí, por favor Se puede poner sincronización Menos Pero no Póngelo Aunque pierda Un milisegundo De input Creo que Al nivel que juego Creo que va a dar igual El cuchillo No entiende De FPS Y a lo mejor Voy a tener que darle A que vuelva a cargar Los shaders Ah, no, no, no Está continuando Ha despertado Cuando le he cambiado La opción Maravilloso Es Literalmente Lo único que necesitaba Eso Y Editar insignia Del clan No No me aceptas El teclado Pues como quieres Que ponga la insignia Entonces Es importante Vale Y si quiero poner mayúsculas Como la gente Que pone mayúsculas Es que si le doy A mayúsculas Se me quita Bloqueo de mayúsculas No, también Tío Me estás Ahora Joder No es tan complicado Tengo que usar el ratón No comprendía Usar el mando Y el teclado A la vez Hijos de Provido a contener lenguaje ¿Cómo que no? Cero de diez el juego ¿Cómo se devuelven Los juegos en Steam? Aunque he jugado Más de dos horas Da igual Merece la pena ¿Qué me estás contando? Si literalmente Conozco a uno Que lo tiene puesto Exactamente Lo mismo que yo Hijos de perrilla Me voy a tener que buscar otro No vale Anda la porra El juego me está censurando Muy mal Y los shaders Van a 77 Todavía ¿Qué es lo peor que puede pasar? Voy a buscar partida Tío, eso no vale Siempre en todos los juegos Me pongo GT Pon un cero En vez de la O Mierda Tiene sentido Esperar Esto es importante Espero que el cero No salga cortado No, bueno Podría dar el pego Pero no es lo mismo Yo sé que eso es un cero Engañarle No Qué cabrones Pues tengo uno En la lista de amigos Que lo tiene puesto Sería antes de Ahí sí se ve el cero partido No es lo mismo Yo sé que está ahí Lástima Da igual Buscamos partida Que le den Echamos una partida rara O sea Corta el sonido Me parece raro Que no tenga sonido Este menú ¿Y qué misiones Tengo que hacer? Pistolas Bajas de operadores De un tiro Mierda Pues con las armas Que llevo Difícil Granadas de molada Difícil también O ganar partidas Y ya está A lo mejor voy a ir A partidas Y ya está Tío Si hubiera visto Lo de cambiar La insignia antes Porque yo creo Antes lo de Ojetes No estaba censurado Seguro Debe ser ahora Con la primera temporada La primera temporada Es mala Ay Dios Se me ha olvidado Preparar música Va a poner ¿Sabes qué? Abandono la sala Como tiene que Precargar los shaders Y está a punto de terminar Darme un segundo Dejarme 0,5 segundos Ah La lista de reproducción Seguro que no la tengo Por ahí Guardada Que lástima Mi música Para disfrutar Más del Call of the Doopie Aquí está Reproducemelo De forma aleatoria Empezamos con One, one, five No está mal Para empezar ¿Sabes? Pues Tírale Perdón Ya estamos No se ha visto Ahora sí 99% Termina Si no lo va a dejar En pausa Ahora Maldito GT falso Seca Que mal Y Dios Tengo menos nivel Del que pensaba No juego una mierda Esto No necesito desbloquear Cosas Afgan Ay Dios Nunca me acuerdo Que afgan Ya sé cual es Vale Es Todos contra todos Uff Difícil Ah mierda Voz Todo el mundo Ahora es cuando Ahora sí que disfrutaré De la experiencia Call of Duty Aprendamos insultos En otros idiomas Mira Hay dos jugando Con teclado Y ratón Pensaba que Puedo jugar con mando Me metía Solo con gente Con mando Pero no necesariamente Respirale al micrófono Bien Empezamos Bien Vamos Digo A lo mejor Me podría poner Una clase Que tengo Con escopeta Pero no la uso Una mierda Voy a hacer Voy a Quedar fatal Pero sé Que matar de un tiro A lo mejor La escopeta Podría ser la solución Y la respiración Del tipo Ese me da las fuerzas Uff Me he quedado acostumbrado A la película Puesto Ahí Ahí Soplale al micro Sabemos que es español Porque se le oye Repetido en su puto micrófono El contrato 2 Madre de dios Esta si que es la experiencia Call of Duty ¿Por qué juega todo el mundo Con asma A este juego? Al micrófono No encuentro Ni al tato No puedo ir en zonas Muy abiertas Con este arma Van a estar por el pueblo A que si Desgraciados Yo creo que se pone En el micrófono En el ojete Para que se Que había Tu padre Me cago en Difícil Oye ¿Y por qué se me ve abajo Una barra de vida? Ah El menú ese de abajo A la izquierda Con el micrófono Y todo eso No lo había visto yo antes Hijo puta Hijo puta Me encanta Ahora con esta escopeta No voy a hacer ni augusta Sin subir nada Me hice la clase Y luego nunca la usé Pero es que con lo de matar De una a lo mejor Me la vendría Vale No cuenta eso Como matar de una bala Tengo que utilizar Reflex de francotirador Porque de eso Si que no uso Por cierto Que granada tengo Ninguna Maravillosa ¿Qué cojones? Tu abuela ¿Por qué se ha ahí tirado? Quería acercarme Un poco más Que Sin mejoras Y sin nada No garantizo Que esto mate nada Este partido Voy a quedar Como el culo No lo sé ya Espera Espera No corro mucho Tampoco Vale Si que tengo un tiro Basta Menos mal Casi De verdad Creo que es el tío Que han matado aquí Delante mío El del micro Entonces No mires atrás Si no hay nadie De atrás tuyo Gracias No En cuanto estoy Un poquito lejos Ya no los mato Tengo que hacer La envolvente Me habrá visto Si me ha visto Hasta luego Cambio de plan Se lo he imaginado Tenía que haber cambiado Más todavía De planearme Y dos empleados Por la otra zona Que además Es bastante cerrada Podría ir por aquí Te he visto Lo cual significa Que tú también me has Es una luz Pensaba que era un camper Hablando de camper Oigo más El misil de crucero enemigo Por su micrófono Joder Que por el juego Es el mismo Que me ha matado Me han respawneado A su puto lado No corro bastante Con esta clase No sé que ventajas Tengo puestas Pero no son buenas No A mi no Deja de matar al otro Déjame Es lo único Que puedo hacer En esta partida Aprovecharme Los restos Vale Además no puedo hacer Tío Vale La gracia Estaba bien Hace un momento Pero ya cansa El micrófono Oye Ese tío era mío ¿Y cómo no te ha dado Ese disparo? Eso hubiera sido Una doble muerte Fácil Me la robaron Este sitio es malo Por cierto ¿Lo ves? No te vayas a ahogar ¿A quién disparas? Casi Vale Hay alguien por aquí arriba Me lo dice el radar ¿Qué? ¿Oye? ¿Oye? Qué fallo ha sido ese tío No me oigo pensar Hay dos ¿Por qué la gente corre más que yo? ¿Y cómo ha subido por aquí? Hay alguien detrás mío Pero Lo ignoraré Y seguiré para adelante Ah tío Qué mala es la escopeta Necesito más rango Por aquí hay fiesta Tío de verdad Oigo los efectos más En el micro del tipo ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Hijo de perra Dejar de matarme a mi gente Y luego matarme a mí Todas las que he perdido Sabía que no iba a hacer mucho Con esta escopeta Pero Tengo que subirlas Y quiero desbloquearle cosas Hijo de puta tío De verdad eh Hijo de puta tío De verdad eh Ya lo creo Díselo 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 Que lo oiga Ay Qué susto Oigo hasta los pasos Del colega En su micrófono Es la hostia Nada por aquí Nada por allá Algo por aquí No Bueno vale Tiro lejano de escopeta Ahí va Nah Yo solo quiero Esta partida No es buena para la escopeta Y creo que ya he hecho El logro que tenía que hacer Podría cambiarme de clase fácilmente Pero es que no me acuerdo Dónde se cambiaba de clase Susto Robar muerte Y ahora Hasta en cuenca Muere Muere Y hay más gente ¿Dónde? Me han disparado por aquí Lo juro Hay alguien detrás Hay alguien detrás Me está disparando ¿Por dónde voy a... Aquí este sitio se lo saben No, no va a colar Se habrá quedado campeando No, pero lo ha pensado Tío, de verdad Es que no falla En todas las partidas Tiene que haber algo Cuando dejan los micrófonos activados En todas Oye, la música se ha cortado ya, tío Se han pasado nada de tiempo Hay algunos que parece que de verdad Son el personaje corriendo De lo que respira De verdad De verdad Te lo estoy diciendo Ah no, la música no se ha cortado bien Porque Aunque la verdad es que no se oye nada Solo oigo la respiración Del tío este Tomate Uf Sé que me has visto Pero yo te he visto a ti Hay uno por el frente Y otro aquí escondido Laica rata Nah Esta pelea no la gano Por lo menos Se la doy al campero No puedo luchar Tan de lejos con esto Con la escopeta difícil Si me hubiera puesto granadas Tengo cegaradas Aún así que podría usar yo también Sí, sí está mirando para acá Sí está mirando para acá Cambio de planes Este sitio pensaría Que vendría más gente Pero aquí no viene nadie nunca Guau Macho Que se mire Tiene que ir al médico O sea personal Ya no es normal No le he matado yo Esta zona no me gusta nada ¿Lo ves? Se va a acabar el tiempo Le ha quedado una muerte a alguien Que no seré yo Espero no ser yo Puede que sea yo Buah Podría haber quedado peor Verdad Podría haber quedado peor Y el del micrófono Ha quedado peor que yo Bueno, si es que 25 muertos No me extraña Bueno, ya hemos empezado Con la experiencia de Carlos Dutti Ahora puedo tener una partida En la que pueda huirme pensar Porque ya está bien ¿Quieres quitarme? No No ¿Quieres quitarme? ¿Quieres quitarme? Ahora tiene pistola Pues ya está No recuerdo ni qué ventajas Tengo puestas Usemos pistolas Aquí sí que voy a palmar otra vez Pero hay que desbloquearlo Luego Que quiero desbloquear las armas Y esas mierdas Que nunca las desbloqueo Luego ya Como granadas Va a ser imposible Hacer lo de devolver La granada Underpass Y dentro en la mitad De la partida Seguro Ah, no Puede que no Pero tenemos el tío Del micrófono en el equipo Eso es lo que necesito saber Eso es lo bueno Vamos para allá No podemos perder Tenemos al tío del micrófono A ver qué dice Tengo que usar la pistola Recordemos No voy a hacer ni el huevo Ni pienso Y me da igual O sea Ningún sentido de culpabilidad Me encanta la inmersión De salir aquí del coche Y mientras tenemos Al tío este Que va a comer Con los adornos navideños ¿Sabes? Que le estaban cayendo La guirnalda ¡Hala! Pistolita No subáis Sabéis dónde va a estar El enemigo En la zona esta Siempre están En la zona esta Y te digo más Guaj ¿Ves? Ahí ya había uno Sorpresa desde arriba ¿No te lo esperabas? Da igual Porque mi arma Es una puta mierda Porque voy con pistola Pero da igual Hubiera ganado Con un arma de verdad No te cubras Hay que hacer así Me cago ¿En dónde está? Ah Detrás mío Entiendo Me ha hecho puff Y me he convertido En chocabit Yo voy a regalar muertes Al enemigo Que quede claro Es mi meta ¿Huerto? ¿No ha salido El mapa nuevo aún? No sé si habrá Alguna lista de esta gente Que suelo usar El mapa nuevo o algo Vale ¿Cómo mierdas Llego ahí arriba? Por lo tomando Padre Vale Ya sé desde dónde Ah Yo también quiero Ser popular Con esta pistola No voy a hacer Ni el huevo ¡Nee! No, no, no Sé que me has visto También Pero Algo tenía que hacer Necesito pillar a la gente Por la espalda Si quiero hacer algo Básicamente tengo que Tomarme esto Como si estuviera Yendo con el cuchillo Además creo que es la primera pistola Me podría haber equipo Alguna mejor Yo también No tenía una mierda Cuando Cosas desbloqueadas Cuando me hice la clase Pues sigo sin nada Desbloqueado Me las podría cambiar Debería Si quiero hacer los logros esos ¿Dónde está la piña? ¡Ajá! ¡Guau! No mato ni pa' Dios El otro ha subido por aquí ¿Verdad? Alguien ha subido por aquí Pero está muerto ¡Ah! Eres aliado ¡Mama! Esto se oye un poquito bajo De todas formas Yo no estoy viendo los disparos El sonido está bien No lo mezclan No debería haber cambiado Desde el otro día Pero quién sabe No baje yo el sonido Esto ¿Verdad? Ahora lo compruebo ¡Ah! ¡Hola! Dios está dándome la espalda ¡Ah no! No está dándome la espalda Me lo quería pillar ahí De cerca De cerca Por si acaso Vamos ganando No gracias a mí Buen trabajo Equipo Contaba con eso Así que sin ser por aquí Siempre me meto por ahí Vas a campear Vas a campear 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 ¿Por qué el radar? ¡Mierda! Era mío Están por aquí dentro Están aquí dentro Completamente Yo me encargo Matar a dos Va a ser muy difícil Con la pistola Pero hay que intentarlo Me encanta esta ruta Y no la toma nadie Nunca Subirse por ahí arriba Eso es que este juego Me acuerda más Que los caminos de parkour Matar a la gente A lo mejor menos Pero el parkour Es el parkour Es el parkour Madre dios Qué ciego Ignora eso Ignora eso Esa cosa roja Es algo ¿Te han tirado ahí? ¿Te han tirado ahí? ¿No? Por Esta zona también es tramera Pero nadie suele coger este camino Vaya Antes lo digo Y era el mismo de antes Me estaba buscando Siguen por aquí Tu padre Pero aún así También tenía por detrás No sabía por cuál ir Necesito desbloquear Cosas de la pistola Si fueran dobles pistolas Sí que te hago las muertes Pero con una solo Ese es enemigo ¿Qué hace? ¿Por qué hay dos? A uno a lo mejor lo mataba Que estaba empanado Menos mal Que le he pillado Recargando O rascándose las bolas Una de dos Me juraría Que he visto un punto rojo Por aquí en el mapa ¿Por qué siguen por aquí? Estamos los dos ciegos Pero sobre todo yo Pero sobre todo tú No sé ni a qué estoy jugando ya Esta vez sí que no me ha visto Y hay dos Hola Soy el tonto de la pistola Lo he matado ¿verdad? Vale Con la pistola no nos iba a matar Tenía que buscar alguna alternativa Y esto no ha terminado Pistola asesina Corre El tonto de la pistola Racha de bajas Y hay más gente por aquí Lo sé Y tampoco me han visto Qué burros El tonto de la pistola Returns Tonto de la pistola Tonto de la pistola ¿Por qué está funcionando Nada de esto? Todo el mundo está en la parra No sé por qué Cuando antes me mataban Ahora los mato yo Tonto de la pistola Otra vez Esta es mi zona Por algún motivo Mi casa Random Vale, ya no me podía durar tanto También tiene pistola Mi único punto débil Y su pistola es mejor que la mía Con poco que llevas colgando el brazo Nadie sabe cómo ha pasado Dispararle al matojo El matojo no es tu amigo Gracias Eso tampoco es tu amigo Vale, aquí vienen aliados Aún así voy a venir por aquí atrás Nah, no va a haber nadie Lástima Está en el otro lado Han huido de mi zona Mi zona Wow Ah, te voy a tener que evitar daño por caídas O algo así Vale, ya sé por dónde están respawneando Eso me pilla lejos Payo, un payo, un piu, 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 piu No hay fe, ¿verdad? No me mires Es tontería que hay de tanta Uf Tengo como 27 ventajas que no sacas Y me he cargado a todo el equipo Por aquí Por ahí Yo qué sé Tú tíralo a la baza Que te den a ti en particular Y ahora A lo que íbamos Gracias Soy un tonto con pistola No puedo perder Dios A lo mejor sí que me tengo que subir la La vertical En la Cosa de que se mueva más rápido La mirilla La sensibilidad solamente de subir la horizontal Y a lo mejor me hace falta la vertical también Me he quedado mirando al suelo Tío Qué burros La gente no me ve Esta pistola no está silenciada de ninguna forma Debería estar apareciendo el rival En el En los UAVs de la peña Aunque no hace muchísimo ruido No sé cómo está funcionando Nada de esto Es imposible Y todo eso Todo lo que empieza como el culo Primero del equipo Tonto de la pistola Última muerte No Era mía Sabes que necesito mejorar esa pistola Y triunfo No Venga Encima Y se ha quedado mirándola Cuando estaba ahí ya mi bombita 26-12 ¿Qué te parece? Y ni siquiera los hetes de verdad No lo puedo creer Las muertes son menos muertes Pero bueno He hecho el logro de la pistola ¿No? Sí Pues ahora Ala pues ya puedo cogerme mi clase normal Vamos a cuchillar Me parece todo correcto Voy a ver el nuevo mapa Pijo Oye No sé si está bien Subió el volumen del juego Un segundo Lo veo como un poco flojo También he puesto A lo mejor la música muy fuerte Yo No Pues el Carlos Zutti Está subidito Voy a bajar la música entonces Me he pasado de fuerte entonces Y por si acaso voy a parar la canción Y volverla a poner Para que no se ponga en pausa luego ya sola Listo Mapa nuevo Eh Dominio sin embargo Bueno Ah pero entonces acuchillaré menos Ah da igual Pero bueno También tenía la música un poquitín fuerte Le he bajado un pelillo Pero bueno Tampoco para lo que había Kodi Piu 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 Donde la gente no habla Con el micrófono Se disfruta menos Necesitamos más micrófono No No puedo creer que haya quedado primero en la partida Con la pistola Ha sido muy bizarro Todo el mundo iba con rifle francoteador Que también me viene bien O la mayoría Y ahora acuchillamos a la gente Pero en Grecia Hemos tenido un vídeo introductorio De lo muy importante Que es que estamos peleando en Grecia Por algún motivo Vale No sé dónde están los puntos No sé dónde está nada El mapa es nuevo Corre, 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 corre Lo que sí que he visto es una cosa Esto Uy Al agua patos Nadie se espera La muerte desde las profundidades ¿Vendrá alguien por esta zona? Vale, espérate Estoy en A No está ni el tato, tío Esto tiene que ser su respawn Joder, qué susto ha liado Yo solo quería acuchillar Acuchillar, te digo Los puntos me dan igual Pero hombre, si estoy al lado de uno Lo capturo Que si no está feo Volvamos al agua ¿Dónde está la gente? ¿Qué cojones? Ah, hola Ya con el cuchillo nos voy a pillar Ah, espera Tengo puesto que me salgan las pisadas del suelo Pero claro Si voy por detrás suyo No por delante Volveré a hacer La del agua El enemigo está asegurando bravo Tum, tum, tum Ah, tengo una barra de respiración a la izquierda Bueno es saberlo Controlamos dos objetivos El enemigo está tomando bravo Guau No, me has visto Casi hago la envolvente Pero no del todo Necesito envolver un poco más O tal vez a lo mejor puedo atacar con el rifle Como las personas normales Pero Ese no es mi juego Ah Tú no eres amigo Ijiji No sé por qué bailo Tenemos los puntos Vamos ganando No, pues ya Es como si hubiéramos hecho cosas No sé yo si a lo mejor La estrategia esta del agua es tan buena ¿Dónde? Vaya Mala suerte Esa zona es mala Tío Está la peña campeando ahí Guau Voy a tener que irme un poco más atrás Que el barco ese Si puede ser Ay Esa va a ser la zona clave de la victoria Nah Lo que yo te diga Joder Siempre hay un tonto detrás Dejarme acuchillar Que es a lo que he venido Me pregunto si están campeando En el otro lado de ese pasillo Parece que siempre Vaya por Dios Tengo granadas yo también De hecho me puse Sentex Debería usarlas un día De estos Que no se me olvide Y te digo más Uuuu Ahí va Por aquí no es A lo mejor debería irme por la derecha Por aquí me parece que me pillan Pero a lo mejor por la derecha no Tío ¿Qué haces mirando para atrás? Me ha Debió ver salir Oye Deben tener UAV Está vigilando un tío el agua Vale Cambio de sitio Cambio de sitio Vale Este barco aparentemente No se puede pasar por él Ah venga ya Paredes invisibles Hay un tío vigilando el agua No vale De hecho no estoy donde pensaba que estaba Hemos cambiado de zona Vale La peña está ahí Haciendo la calle Están en las esquinas Esperando todos Necesito aprenderme este mapa No se puede salir por aquí ¿Eh? Ah pero por aquí sí Oye No He visto a un camper Lo he visto Vale Y zona más intirizante Las roquitas Te puedes quedar ahí en ellas Eso me interesa No has visto nada Me ha llegado a disparar el mamón Ah porras Demasiada gente Pero bueno He acuchillado un par Ya me he quitado el ansia Aunque necesito más gente Acuchillar más gente Yo creo que el tejado este Va a ser la clave ¿Me habrá visto? Uh vaya que sí me ha visto Hasta luego Peter Joder Mala suerte Recién salido del agua No vale Ah que demonios A quien pretendo engañar Hay que darse un fresco Y refrescante chapuzón El juego no comprende muy bien Lo de salir del agua a veces Y ¿Dónde? No sabía que podías estar ahí Vale Estos mapas Bueno este mapa No me lo sé Eso Dificulta a la cuanta gente Le voy a tirar granadas Ante la duda Nunca lo hago Tengo que recuperar la costumbre Por ejemplo Allí Están aquí arriba Están aquí arriba Igual que antes estuvieron aquí arriba No Es un cactus Pero bueno Qué mal Vamos a ganar de alguna forma todavía Aquí no hay nada Tío Esos giros Macho Si estabas acuchillado Ese no es amigo Qué mal Pues es lo que hemos venido Soy el único tonto que va por el agua ¿Verdad? Algo me dice que sí Soy aliado tuyo Soy aliado tuyo Macho Oye Oye Esos giros de 180 grados Sin sentido No los comprendo Me pillan desprevenido Voy a hacer que le den Algún día debería capturar también Algún día debería capturar también Un poco lejos de este arma Pensaba que a lo mejor podía escalar eso ahí arriba No, no salgas Por lo menos se ha muerto Me vale Esto me ayudará Para mis viajes al mar Uy No soy el único que va por el agua Hola Somos dos Pero no puedo disparar desde aquí abajo Como comprenderás Qué podía hacerle Esta zona A lo mejor esta zona podría ser interesante Pero con un arma más de lejos No con la que llevo Ese tejadito Vaya Ni te he visto Podría hacer tramas Pero es que Es un poco Vale Lo he visto Lo he visto No te creas que no lo he visto Solo han debido cargar Por cierto Se puede correr más que lo que corro Y nunca lo hago Si le das dos veces al botón de correr Es una cosa que se me olvida siempre Las piedras son mi amiga Uy Me han visto Esto me servirá para perseguir Perdona Para perseguir mejor a la gente Uy Se puede correr más De lo que corro No esperaba dos Pero dura un poquito Nada más A lo mejor hay alguna ventaja Para que eso dure más Lo necesito Ah Que esto conecta con B Hola ¿Qué hacéis vosotros ahí? Granadas Nunca tiro las puñeteras Granadas Joder Antes de entrar a los sitios Debería Véase sitios donde estamos tomando una zona Véase aleatoriamente ahí Estarán ahí arriba Necesito ver cómo se entra ahí arriba Ahí es donde Me voy a hacer las bajas Con un cuchillo Ya verás Cuando encuentre cómo se entra Qué susto Vale Interesante para que escalar Estas Deben ser las casas Mierda Es nuestra Uy Qué lástima No he capturado una mierda A lo mejor podía haber capturado algo Esa es la ventana Que quería haber llegado yo antes Ahí siempre había gente Y ahora que llego No había nadie Bueno He acuchillado un par Podría ser mejor Puede Pero podría ser peor No mucho peor Pero podría Un segundo Mientras Cambiar la palabra Me acuerdo de las cosas Tarde Pues tírale Tengo que ver que Me cambié Creo que La primera vez que jugué El operador Pero luego no Mira Seguro que desbloqueo Operadores Y mierdas No juego Tampoco subió mucho de nivel Seguro que está todavía A la mitad bloqueado Pero bueno Oye Y el pase de batalla Tenía que hacer algo yo Para que se pusiera en automático Lo de las recompensas O cómo iba eso Automático Sí Vale Pues entonces no tengo que hacer nada ¿Por qué a todo el mundo Le gusta Underpass A mí Ni fu ni fa Y hace tiempo Que nadie dice Polleces en el micrófono Y tenemos un Bud Spencer Enemigo Querría escuchar Su micrófono Pero ese enemigo No puedo Esta partida También es mala Para cuchillar Pero lo otro Que sería la escopeta Bueno no Si me vuelvo a meter Por la casa Y vuelvo a correr Lo de antes El cuchillo Podría rendir Pero Se tienen que dar Las casualidades Tengo que ver Que mejor Hasta me puedo poner Que solo Que me puedo poner Alguna mirilla Mejor que esta mierda En el arma Que llevo Todo lo genérico Y luego me matan Y me pregunto ¿Por qué? Y la respuesta Es por no correr Lo suficiente Corre Por aquí Estarán en el edificio Ese seguro Cuento con eso Aquí no hay nadie Hijo puta Me ha hecho Lo que le iba a hacer Es va Despenser Va Hostias También ha hecho Exactamente lo mismo Nos hemos cruzado Los dos deslizándonos Los dos acuchillando Pero él me ha acuchillado Antes a mí Conoce mi plan Ahora es como Que no lo he visto O ahí va Ah, lo han matado Sigue corriendo Nunca aparezca Y hay otro por arriba Y hay ese enemigo también Ya lo sé Me da igual Guau Guau Estoy en Coche No me interrumpas Estoy en territorio El enemigo Si hay chapas Que coger Se cogen Las chapas Perdona Liado Tío He visto El láser Y he asumido Que era enemigo Y ya está Ok He encontrado Al enemigo Joder El ordenador Se parecía A una persona Lo juro Vale, espérate ¡Ah! ¡Hijo puta! Había visto Stuntherence Hill También ¡Hijo puta! Mata entre los dos Esto no quedará así Gratis ¿Por qué está ese tío Parado Aquí no hay nadie Están por arriba Vale ¿Crees que bajarán? No ¡No! ¿Por qué está ese tío AFK? ¡Qué lástima, macho! ¡Qué lástima! Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto Pero aún así Iré a por el otro Vale Tiene un helicóptero Quédate dentro de casa Esta zona es la mía No puedo abandonar esta zona Es mi zona Es mi casita Claro que si no viene nadie ¿De qué me sirve? Hagamos la vuelta Nadie campeando aquí Lástima ¿Será una trampa esto? Guay va Puede Algo parecido ¡No he matado a los dos Solo a uno! Y porque había tres Pero creía que había rajado a dos El cuchillo te digo Sorprendentemente esta partida Está siendo buena para pistola Y cuchillo Que no debería serlo ¡Hola! Mucha fe Mucha fe Pero ahí sí cuela ¿Qué? Felicidades Ah, eres aliado A veces veo gente No sé si es aliado O enemigo ¡No! Era mío Y hay más gente Por aquí Seguro que eso no es nada malo Esta zona no es buena Me has visto Me has visto Me has visto Pero tú no Saben que venía por aquí Tío, el tonto AFK con el láser Para mostrarle dónde estamos Me mola No, no puedo ir por esa zona No puedo ir por esa zona Esa zona es la muerte Esta zona sin embargo es ¡Guau! Sabía que tenía que estar ahí cerca ¡Uy! ¡Huye! Corre más rápido Más rápido Y más errático Te digo Vale, a lo mejor Demasiado errático Porque tengo tres aliados aquí Porras Odio el avioncillo ese Nunca me lo espero Pero bueno Puedo denegarme a mí mismo ¡Oh, tu padre! No sé cómo ha ocurrido eso Ignorémoslo Ah, espera ¿Tú no eras aliado? Vaya, Dios He pasado de él Como de la otra Pensaba que era un aliado Debía haber algún nombre Azul alineándose No sé qué ha pasado ahí Te juro que he pasado De él Como de la mierda ¿Creéis que habrá alguien aquí? Eh, lástima Y la gente Necesito gente Eh, eso son minas Pero por otra parte ¡Uy! Hay algunas zonas Que sé que no debería ir Con el cuchillo sacado Cuando estoy así Un poquito En una zona un poco abierta Pero aún así lo hago Vale Están por aquí Lo sé Lo huelo Lo siento Lo voy a sentir mal Como no lo vea ¿Por qué? Lo ese me lo estaba buscando yo Eh, pues nada Vayámonos Se acabó la fiesta por aquí A no ser Me encanta Me encanta Cuchillar al personal ¡Uy! Tío Y la gente La encontré Y me lo tenía Lo cual quiere decir Que sigue por ahí Pero no puedo entrarle por ahí Sin embargo No os esperarán esta ¡Tum, tum! No Ok He encontrado una mina Pero creo que han negado ¡Ah, porras! Creo que negaron mi muerte ¿No? Puto madre Tiene que ser Y va primero Pero tenemos que ir El último Irónico No has visto nada ¿Cuánta peña? Vale Están por ahí Pero también Están por aquí A veces explota Otro avión De esos Tío Muchos ya ¿No? No sé si es una ventaja Creo que es una ventaja De estas De darle al L1 Y al R1 Buen trabajo Pero por otra parte Están por arriba ¿Verdad? No, no están por arriba He cambiado Estoy cambiando Le he dado a cambiar de arma Tres veces Y luego ha disparado Automáticamente En lugar de cambiar de arma Simplemente acuchillado al aire Y ha salido todo de verdad De fuerte No, 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 no Maldito contenedor ¡No! ¿Tienes que morir? Gracias No sabía que tenía El amiguito Y encima Puede que haya sido La última muerte Justicia gitana Ha vengado a su amigo Míralo Era muy Yo te rajo a ti Y tú me rajas a mí Todo el mundo rajando No ha quedado bien Pero he confirmado muchas Porque he ido a lo loco Pero el otro Lo he confirmado más todavía Era una buena partida Para rajar No hemos sido Pocos los que lo hemos hecho Pero necesito ganar una Para desbloquear La mina de proximidad Tengo que empezar A desbloquear armas Y cosas Oye ¿Sabéis de alguna escopeta Que sea decente? Que a lo mejor Me gustaría hacer Una clase con escopeta Y no la de antes Tampoco que fuera Lo mejor del mundo A lo mejor Debería ser lo siguiente Una pistola También podría venirme bien Invasión No Es demasiado Invasión es demasiado abierta Demasiado grande Para mi cuchillo Tenemos voces Menos mal Por fin Ahora sí Necesitamos La experiencia Que estamos teniendo Si no Warry me vale Que no es mi mapa Más favorito Sobre todo En dominio Ah Hostias En dominio No voy a poder Rajar una mierda Pero cero A lo mejor Si me voy por atrás Pero va a ser muy complicado Ya veremos Puede que te haya que disparar Aunque preferiría No hacerlo Una de estas A lo mejor Pongo solo duelo por equipos Yo solo quiero caos Mucho caos Cuanto más caos Mejor Aunque la verdad es que le he echado menos Duelo de armas Tío Duelo de armas Tiene un Genese Que siempre me gustaba Empezamos aquí Lo cual es favorecedor Porque si me voy por la izquierda A lo mejor puedo pillar a alguien Por ahí en la zona cerrada Guay va Oye no me empujes Pero está esta zona abierta El plan Se va a la porra Espera, espera, espera Puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo, puedo hacerlo Hola ¿Cómo que asistencia? Sé que me ha visto Pero él no se espera esto Ah Tal vez Estaba esperándome Ah, tú No amigo ¿Y se lo dejamos en un empate? Dime que la granada por lo menos le mata En cuanto hay más de dos metros entre nosotros Pierdo la esperanza ¿Sabes lo que nos esperan? Venir por aquí a lo loco descarado Pero esto no es bueno para mí Porque a distancia media estoy jodido Recarguemos sin prisa No tenemos prisa No tenemos prisa Pero sí que tengo granadas que nunca tiro porras Me estaban esperando con la camper Por lo menos la granada hizo algo O sea, zona es mala No debería ir para allá Pero por otra parte Ese de ahí tampoco tiene que haber muchos amigos Bueno, ¿te la he pegado por lo menos? No, eh Apunta muy alto ¿Sabes qué debería hacer? Ahora ya sé que es lo que... No sé por qué Si antes me he subido aquí ¿Por qué no se me ha ocurrido? Continuar con el plan Este sitio es la clave Así es como les voy a matar Estoy en vuestro respawn Y entonces no respawneáis Pues me lo quedo Le he dado ligeramente Toma otra No, aquí no hay nadie Están viniendo ya Estaba casi ¿Se lo va? Vaya, estaba vigilado creo Me ha visto Voy a empezar a entrar por los edificios Oye, ponerse camuflaje en el escudo ¿No es un poco cantoso de más? No se había creado una opción Siguiera Como sea Como sea No sé a dónde ir En este mapa Oh, me has cegado Ven a por mí Voy a tener que hacer más parkour Más parkour Puntería cero Tengo granadas Joder Menos mal No tengo armas buenas Para distancias medias Eso puede ser un problema Joder No tengo puntería Para distancias Ningunas Tira dos Total Anda Si se puede pasar por aquí dentro Yo siempre tirándome por arriba Qué loco Me ha visto Recargo muy pronto Cuando me lo hace falta Siempre me tiro por el mismo lado Puede que sea un poco predecible Tal vez Pero por otra parte Eh El del micrófono está vivo Ya estoy haciendo lo mismo de antes Me cago en Por lo menos os estuneo Tontamente para nada Joder Necesito sobrevivir a un enfrentamiento de esos Para poderme infiltrar La infiltración Tiene que ser hecha No estoy capturando una mierda Ahora sí que estoy disfrutando del juego A lo que a los puti De verdad Y necesita capturar Pudiendo ir A los mismos sitios Una y otra ¿Cómo no estás muerto? Había dejado de disparar ya Por esa ventanita Podría dar Juego ¿No? Siempre hay dos Siempre hay dos Lo único que tengo puesto en este arma Es cargador más pequeño Y justo para estos enfrentamientos No me hace Ningún bien Pero es que recargo más rápido Y es difícil de mucho recargar De forma impulsiva Esta zona te digo Que va a dar dividendos Tiene que haber venido antes Ni te voy ¿Eh? No te han matado Ataque en equipo Son muchos también El escudo Necesito ver Cómo se desbloquea Podría ser interesante Es el del escudo El que tiene la voz puesta Además El escudo La gente no sabe Qué hacer Si lo llevas delante O si lo llevas detrás ¡Hala! No sé por eso Lo estoy viendo a pora No sé qué otra cosa hacer Pero a lo mejor Deberíamos capturar Una de estas No cierres la puerta No empujes Han pasado muchas cosas ahí No sabía quién era Liado Quién era enemigo Ni qué era nada Estaba debajo mío Estaba debajo mío Qué curioso Volvamos a la vieja zona Nadie aquí Vale Esa animación Tío Se raya un huevo El juego no lo comprende Gracias Gracias ranada ¿Sabes qué debería hacer? Esto No No te puedes quedar ahí arriba Antes te podías quedar ahí arriba Esta es mi casa Me canso De esperar Van a salir por alguno de los dos lados Pero por cuál Por cuál Por aquí podría pillar Es que esta parte Que tiene zonas muy buenas Para ir de lejos Pero yo no juego a eso Ahora están saliendo ahí Vale Entiendo Entiendo Nos hemos cruzado Te juro que nos hemos cruzado Tengo dos aliados atrás No pensaba que estaba ese enemigo Vamos que no me lo habían imaginado He visto el punto en el radar Aún así me creía que era mentira Random ¡Hala! Cómo se me va Lo de A es misión imposible Da igual las veces que vengamos Siempre la perdemos al segundo Estás por aquí Y sé que estás por aquí Pero Joder No tengo marcha En esta partida Tengo que irme más Por los riscos Creo que los riscos Van a ser la clave Salvo cuando me ven Por lo menos Quería llevarme yo a ese Mañana Son más que vasos Disparos ¡Ah! Tiene una granada por ahí Aquí he muerto más Que nada Es que este mapa Es más bien Par más de lejos No para Yo Guay va No pensaba que estabas ahí De verdad He venido solamente por Un instinto Me ha visto Me ciego yo solo Cargando Nos están matacando Asegurando Ojetivo bravo ¿Ah? Aliado No seas tan inquietante Que me Si salimos por ahí Más rollo No me lo puedo creer Que no te hayas muerto Vale ¿Y dos personas Me han disparado? Guay va Guay va Yo tiro cosas a la cara Salga por donde salga Me disparan dos personas A la vez Es increíble No hay huevos A asomar la cabeza Que más ha dado esta Míralo ahí Y además se tira una granada Random por ahí ¿No ha explotado? No la tiré muy tarde Vale Me han disparado desde arriba Y desde abajo La hostia No sé Hay un tío Solo a capturar Ah puede que haya entrado Después No pero hay gente Que ha capturado poquito Pero bueno ¿Cómo se ha capturado? Necesito ganar una partida Para desbloquear las entes Y luego tengo que mirar A ver Armas ¿Cómo se Desbloquea El escudo? ¿Cuenta como cuerpo a cuerpo? ¿O como qué? No Como lanzadores No puede ser Primaria A lo mejor es primaria Alcanza el nivel 55 Para activar el desafío De desbloqueo O sea Necesito el nivel 55 Para poder Si quiera desbloquearla Vale Eso explica muchas cosas Me gustaría un state Pero es que a mí me gusta state Puede que sea de los pocos Pues tengo que mirar Una escopeta buena Para desbloquear Entonces Ah tampoco me importaría Jugar un poco más en Grecia Aunque no entiendo El mapa todavía Es Pasillo Es como un pasillo Por medio Y luego las zonas de agua Por los lados Y mucho cruce Hay entre medias Y por ahí me pierdo Pues cuchillo Aunque la verdad es que la pistola El oro triunfo Pero es que me infiltré bien Nada No me he podido infiltrar De una poquetera vez En cuanto les dé la espalda O sea En cuanto me den todo en la espalda Les mato Pero si no No Qué curioso el concepto Vale Voy a ir a la Energía Va a ser una vuelta Un poco larga Pero a lo mejor Les pillo Aunque alternativamente Granadas ¿Eso ya era un enemigo? Mierda Puta No soy la primera muerte De milagro Todos estáis yendo A la zona de gris Eh, 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 eh Siento Lola chota ¿Puede que el radar Me engañe? Mierda Vale Está en por ahí No voy a poder ir Con el cuchillo Entonces Cambio de planes Salgamos por la puñetera puerta Principal de la casa Todo escarabón Que por aquí también hay gente Aliados Quiero decir Mala señal Estoy muy al descubierto Ok Lo he visto ¿Creéis que poder lanzar una random Y que le dé? Uy No va a seguir ahí arriba Pero no sabía que se podía subir ahí arriba Interesante concepto Ah Esto cambia las cosas No sabía esto O no me acordaba De todas formas Necesito sitios cerrados Si quiero operar Como lo estoy haciendo Ok Estoy Todo lo bizco Pero bueno Ah Joder Pensaba que venían Los disparos De todos los sitios Menos de donde venían Alguien en el váter 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 Nadie Porras Costumbre de mirar al váter Cuando a lo mejor No suele haber nadie ahí Vale A ver Esa es la habitación No sé de dónde dispara la peña Tendría que mirar en los sitios evidentes Antes de mirar en los sitios raros Aquí la gente no se esconde Bueno Si se esconde Pero no En los sitios bizarros Por si hay alguien en la habitación No Tengo la más mínima idea De dónde puede estar viniendo la gente Excepto que por aquí te han disparado Alá Está muy lejos Quita Descargando Pero esas cosas No las puedo hacer Vale Ya veo por dónde vienen Algo es algo Pero no contaba contigo Estaba Quería rodear a ese Ahí creo que me he quedado sin música Ahora la pongo Pero no estoy teniendo marcha macho Y este mapa me gusta Pero necesito llegar a la casa Y quedarme Joder Eh Algo falla ahí Me pregunto el qué Ahora bajas Me cago en Ah Tú porque eres aliado Salto que te disparen a ti Gracias En algunos mapas Necesito una clase Con un rango un poco más medio Vale Por lo menos Ahora Hemos perdido la música Pero hemos ganado Micrófonos buenos Las gallinas que entran Por las que salgan Venga Dame diversión Por lo menos Respírale un poco al micro Eso es Eso es Y esto no sé lo que es Vale Hemos vuelto ¿Por qué eres aliado? Vale Vale ¿Por dónde vas? ¡Uh! Esa mirilla no era amiga mía Tengo AV No sé ¿Cuánto? Hola Estoy usando ventajas ¿Me puedes dar un segundo? Esto no va a funcionar Jamás en la vida Sobre todo Tengo otro aliado Pero y si si Estoy muy loco Nadie sabe cómo Me duele el riñón Ah Bestia la porra Corre Corre ¿Eh? Si le he rajado No vale Exijo un recuento de votos Y te digo más Completamente aleatorias Eso me lo han robado Muy fuerte Tranquilízate No hace falta Seguir corriendo hacia delante Mientras Hola Veo Muchas mirillas Que no son amigas mías Están todos aquí He visto tres enemigos Por lo menos En el cruce de miradas Yo Aquí lo habéis matado Vale Pues va a ser difícil Entrar para allá Pero a lo mejor Un par de granadas aleatorias Les dan ligeramente A veces no tengo que recargar Tan de inmediato Y no puedo evitarlo Siempre están Más de uno juntos Creo que están paradetes En el otro equipo Más granadas random Por lo menos Que despisten Mientras subo yo ¿Ves? Ahora es cuando Ahora estoy en el rincón Que me gusta Ahora es cuando Les hago ataque marítimo ¡No! Exijo un recuento De votos Me han robado La cartera Me la han robado Diles algo Ese tío era mío Soy un barco Soy un pez Me acercaré Cual serpentilla A lo mejor Se han olvidado Ya de mí A lo mejor Ya no están Por aquí Lástima Pero por si acaso Era un aliado Y digo Veo movimiento Te lo juro No estoy loco Esa zona Ya no va a dar Resultados Hay que buscarles Otra vez Ahora que los había encontrado Vale Espera Se ha muerto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Están campeando Mucho la gente Oye Ni de coña Estás en la roca Cabrón Tenía que haberlo pensado Antes Putada Luego una de las entes Es que como no explotan Hasta que aterrizan Puedo lanzar las ahí Desde cuenca A lo mejor Pilla a nadie Míralo tío ¿Qué hace la gente? No lo puedo creer Esto Se acabó la tontería Me cago en la renfe Lo de ponerme Lo de los pasos No me ha servido En ninguna partida Como la gente se queda parada A ver como mierda Se entró a la casa Unas entes para allá Otra para allá Te he visto No Venga Hombre Estaba en el suelo Y no la ha rajado Qué asco Macho Qué lastima Otras partidas Han sido buenas No sé que está explotando No sé cómo ¿Dónde? Qué lastima Cuando la gente No se mueve No puedo jugar así Pero No creas que voy a cambiar De arma Ni de nada No te lo crees Ni tú Me estaba yendo Ya para el lado Y ese arma No es de lejos Vale Has cambiado de arma Su pantalla No me había movido Para el lado todavía Sigue al avión El avión sabe lo que La gente está en sitios Tan random Que no me lo espero En esta partida Que no termine Que no se termine Por muerte Sino que se termine Por tiempo Lo peor Claro que le funciona Pero mira Al final me ha matado El tío este Oye Pues tenías peor puntería Que yo Porque Estaba ya tocado Que si no Mi gente de mi equipo Hasta se ha ido Lástima Con lo que me gusta State Qué putada Partida más mala Aparo la música otra vez Que si no No me luce Va a ser por eso Odio El que haya puesto La mierda Esa de Hemos puesto el vídeo En pausa Dale Para que se siga reproduciendo Y qué tal si lo reproduces Y ya está Tú déjalo Si se me Si estoy gastando batería Y se apaga El Ordenador Es problema mío No tuyo Hostia Hace tiempo que no juego Faera Pero hace tiempo que no juego High Rise Ahora Ahora es cuando Venga Necesito Sonido En micrófonos Para rendir Además esto va contra todos El sonido va a estar Toda la partida Bien Venga Ahora es cuando Ahora si me siento La fuerza Hay gente hablando En algunos idiomas En ruso O algo así Eso siempre es bueno también Esta es la buena Completamente Vamos No puedo perder Y un chiquillo Por ahí Llorando Bien Vamos para allá Yo estoy en a ti No En realidad tengo el micrófono Puesto con el portátil No en el ordenador Principal Y sonido misterioso De agua Corriendo Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando ¿Por qué estás agachado ya? Habían 50 aparente posibilidades Que estuvieran a la izquierda O a la derecha Tiré los dados Y perdí Guau Pero buen sonido No tengo que haber corrido tanto Me cago en No sé si en esas zonas Tirar ya directamente A cuchillo Y jugármela O qué No me lo puedo creer ¿Por qué mi cuchillo no mata nunca Y el suyo sí ¿Dónde estoy? A veces Aquí suele haber bastante tráfico Madre de Dios El sonido Angelical Devolver No tengo para devolver Vale No se ha visto Joder ¿Por qué? Están atrás mío otra vez ¿Has respawneado a la gente por aquí? ¿O qué? Me han engañado las pisadas Pensaba que había entrado dentro Necesito cercanía Y por esto hay que dejar el micrófono Siempre abierto Chicos Pensaba que era la planta Vale Por aquí es un respawne Este ejercicio no me gusta Me gusta más el otro Me gusta más el otro Entiendo mejor la estructura La gente se queda más por delante Pero me da miedo No están respawneando por aquí Me están haciendo la trama Tendré que salir También hace tiempo que no seco el caminito de fuera Sube, 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 sube ¿Pierdo tiempo? ¿Semivalioso? Madre mía Eso lo pido No lo venga Yo veo fantasmas en las esquinas Pienso que hay gente Y no hay gente Tú sí que eres alguien Vale ¿Estarán arriba? O abajo O en ningún lado Yo necesito volver a mi casita Este es el único sitio Que comprendo Este edificio El resto es misterioso Hola La gente huye de mis respawns No sé por qué Respawnear conmigo ¡Hala! Vaya Ya he despawnado No No ir al medio Nunca al medio Es malo Ay Me ha matado un día de afuera Injusto Pero es para no ir al mismo puto lado Por lo tanto Era un casco de obra Joder ¿Están campeando a la peña entonces? Estamos todos sumados Pero sobre todo ¡No! Bueno, da igual Eso es alguien tirar el suelo o no Esta vez uno ¡Satanás! Casi Hay fiesta aquí Por todos los ángulos Si tenía las pisadas ¿Por qué no las sigo? ¿Qué coño haces ahí? Está claro que la fiesta está en ese edificio Tío, por Dios Es que ni un segundo El micrófono de la gente Es la hostia Miau Vivo aquí Saca la tontería Hay que sacar el cuchillo Por Dios Que alguien mutee a ese tío Podría hacerlo yo De hecho soy el único que lo puedo hacer Pero no lo haré Toma No te agaches Aquí es donde está la fiesta Aquí es donde está la fiesta Está claro Ah, cuarto Una muerte Venga Tiene una parte mala ahí por el medio Empecé bien Hasta la gente campeando afuera Por eso no los veía esto Cuarto es lo peor macho Un puto punto En acá me he encontrado más con el Oleg Este que se más habla en ruso Que no ha hablado luego nada Que no ha matado una puta mierda Lleva desde el principio Porque era uno de los que tenía el micrófono Dios, ni me acordaba que tenía música puesta Del puto ruido de la gente A veces es divertido Pero a veces me tritura la cabeza Ahora, prefiero combate por equipos, macho Todos contra todos Si fuera juego de armas Ahí sí que lo hice mejor Pero aquí Sin mis armas que no me customizo Porque me da pereza Y se me olvida que puedo hacer Pero es que no sé ni qué ponerme A lo mejor una mira decente Es que la que tengo no me... Esta es buena, ¿no? Supongamos Ah, no, pues es que me puse una culata Y no sé qué mierda Bueno, bueno ¿Algo más? Con RR2 eso me da igual Tú dame velocidad ¿Indetectable por el radar? Activar desafío Ah, porras No veo... Ah, da igual Hablando de eso Escopetas ¿Qué escopetas tengo? Necesito alguna con mucha potencia Tú dame daño Burro grande ande o no ande Esta ¿Cómo se desbloquean? ¿Es de un nivel 55 también? Nah O alguna automática Esta es bonica Si no, los ruidos de la gente ¿Qué mapa estamos? Eh, espera A lo mejor este es un mapa nuevo Entonces hay dos mapas nuevos No es solamente Grecia Pensad sobre la Grecia Pues bueno Pero a la vez malo ¿Por qué no me salió el mapa? ¿Nadie con sonido? Muy mal Corre ¿Por qué hay dos helicópteros? ¿Qué coño? ¿Qué? A ver ¿Por qué estamos tan cerca? Gracias Granada Vale, pues a lo mejor el mapa este Es pequeño, ¿sabes? No, pues puedo subir aquí Muy mal me parece El radar me dijo que aquí había alguien Pero a lo mejor era mentira ¿En serio? Oh, interesante La muerte ataca de nuevo Tú tampoco te sabes el mapa, ¿eh? Eran dos No sé por cuál ir Toma de decisiones no es mi fuerte Ok, el mapa es pequeño De narices, entonces Eso es un enemigo Eso es un enemigo Eso es un enemigo ¡Ah! Son dos enemigos No sé dónde estoy No puedo huir Si no sé por dónde huir El huir no suele ser la respuesta Pero yo qué sé Arma toda aquí a mi compañero Le seguiré la corriente Por aquí Por aquí ¡Ah! Y el cuchillo lo tenía ya En las costillas Perdona que te diga Madre mía Oye, Dios Este mapa es enano ¡Hala! Toda la familia Acabo de respawnear Me están disparando ya Puede Y otra vez Tengo una OV Que llevo sin usar No sé cuánto Puede Esta medida es mejor Para no te voy a acostumbrar Errático Errático Esta partida es Súper caótica Madre mía Qué mala punta Alá, alá Tío No, no, no No puedo ir con el cuchillo En esta No puedo ir tampoco A hacer la envolvente Porque siempre Hay gente delante Perdona Pensaba que eras un enemigo Las posibilidades Es que lo fueras Oh, el tonto Que se agacha Siempre hay uno Joder, oye No me espero Que el respawn Sea tan inmediato Es más inmediato De lo que me espero Si entre todo el mundo Registe granadas ¿O qué? No tantas Perdona No tengo Tengo la ventaja De recuperar La ventaja De poner munición Que eso me recuperaría Las granadas Pero nunca lo uso Aparte No creo que De mucho tiempo En esta partida Tengo que cambiarme Esa ventaja De hecho No es la mejor Tendría que ponerme otra Pero eso sí Que tengo desbloqueado Es que Disparo Disparo Es que hay gente Es que hay no más que gente Por todos lados Esta va a ser la partida De tirar granadas A lo loco Hola Te la he clavado Y lo sabes Gracias No sé si no lo he matado yo ¿Me tomas el pelo? Joder Esta partida es mortal No puedes salir Ni cinco segundos Y no es mi estilo No es mi rollo Y asistencia Y es que claro Está tan petado De peña La cosa Creo que esta va a ser La esquina de la muerte Empiezo disparando Como la derecha Suyo Quiero corregir Corrijo De más Y la cosa No funciona Una para acá Otra para allá Y luego otra más Para acá ¡Fiesta! Si esto va a ser Tierra granadas Nada más Es el mapa De las granadas ¡Hala! O eso ¡Me cago en! No No funciona Tenía que intentarlo Vale Visto eso Pues más granadas Ni sé qué arma lleva ese tío ¿Sabes qué estaría bien aquí? Un RPG De superlucras Nada mental Granadas Hola Y otra más Por si acaso 20 balas A lo mejor no has puesto Tío Un avioncito En serio Odio ese avioncito Y ese también Más granadas Más granadas Te digo ¡Ah! Ah vale Por la izquierda Entiendo Este tío Ha caído en mi granada Gracias Mal rollo Estoy en su Tienen que estar por aquí ¿O no? Estoy en casa Pero nada más Joder Aliados respawneando Delante de mis narices Me inquietan más Todavía que los enemigos Ah por lo menos Me medio aprendió el mapa Pero para lo que me sirve Hay que vender a quien por ahí Míralo Pero bueno La granada ha salido ¡Ah! Pero si la última muerte puede Eh por lo menos Es una buena partida Para que me acostume A tirar granadas Que no me acostumbro A tirar granadas En esta no hay más huevos Tío Esa es la última muerte Otra puta Justo esta vez ¡Eh! Mira lo que te viene Antes de que apareciera Y luego ya era demasiado tarde Pero Ha explotado por lo menos Eso que me llevo Oye ¿Por qué me han puesto primero? ¿Por qué he conseguido más puntos Que los otros si he muerto más? ¿Y he matado menos? ¿Por qué he hecho 13 asistencias? Vale Ahora lo entiendo Vale Pero solo granadas Me tengo que poner una clase O un RPG Me hace falta un RPG Para disfrutar de ese mapa De verdad Un pasillo ¡Pum! Alguien caerá Pero No me ha súper encantado Supuestamente falta un mapa más El problema es que son Tres mapas nuevos Pero uno de ellos No salía todavía O algo así O salía más tarde Creo Pero El mapa de Grecia Ok Lo del agua es entretenido Este mapa es Demasiado pequeño Me parece a mí No sé qué opinar Skid Row Skid Row Los pasillos de atrás Nunca me fallan aquí En State En State aparentemente sí Porque la gente se pone a campear Por motivos ¿Y cómo hago para subir más rápido de nivel? Macho Siento que subo súper lento hoy También no estoy haciendo una mierda Excepto la partida de la pistola Por motivos inexplicables Espero que la gente no campee como en la otra Porque yo no tengo ninguna esperanza De hacer nada en este nivel El juego El juego de cambio de arma Lo han quitado O sea Es Una rotación de modos Creo Ahora mismo no estaba No lo he encontrado yo Por lo menos Y el modo B se me gusta Me lo han quitado Es una putada Eso es un poco fastidiado Déjame jugar lo que quiera Cuando quiera En lugar de esas cosas Pero bueno Me gusta mucho El juego de armas No lo hacía mal del todo La tontería Como todo el mundo juega en igualdad Todo el mundo tiene las mismas armas Sin mejoras Pues oye Aquí Ya no sé la gente Qué armas tendrá Yo creo Llevo el primer subfusil Y luego tengo que mirar las mejoras Es que me da mucha pereza Ponerme a mirar lo de las estadísticas Y eso A lo mejor tengo que mirarme Alguna cosa de Mira pues este arma es tacheta Usa este arma Y ya está Luego sí eso Pero para empezar Granada Y ahora Otra más Y ahora Saku cuchillo Vale Posibilidades que hay aquí gente Bastantes ¿Eso quiere decir Que haya llegado A ver el cuchillo Uy Tun 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 ¿Por qué han marcado Alguien en el radar Ahí una cosa? No hay nadie aquí Campeando No me lo creo No me lo creo Pues Me lo tenía que haber creído Estarán en la casa Entonces Lo cual quiere decir Que esto es peligroso Lo que estoy haciendo Hay que irse más por atrás ¿Dónde estáis? ¿Quién quiere ser rajado? No puedo No acuchillar a nadie Vale He visto uno arriba ¿Crees que me habrá visto? Es una chaqueta No era nadie O es este que han matado aquí No lo sé Alce Alce Nadie Tío Y la gente Están muy agachados Que eso no me gusta Ignora Que la ca... Joder Cómo corres más que yo Pues Felicidades Has sobrevivido No te voy a perseguir Me perdió Soy un cajero No sé dónde Tengo que ir No me imagino Dónde están Puede que estemos Dando todos vueltas En círculo Sobre todo yo Es una posibilidad Hola Ay Dios Qué bizco Y ahora justo están dos Como siempre No sé por qué Tengo la manera de apuntar Un poco más hacia la derecha Donde están Es como que siento Que el centro de la pantalla No está en el centro De la pantalla Me pasa demasiado Siempre es a la derecha Donde me voy para empezar He visto Tú seguramente También me has visto A mí No podía salir de esa Dos enemigos Y una granada detrás ¿Ah? Eh... Mirar el UAV Ah, eso no es un enemigo Tío, alguien está poniendo señales En el mapa Y me confunden Porque pienso Que es gente Porque el símbolo Es muy igual Qué burro no me ha visto Pero yo te creo Tampoco si no es Por las pisadas No te voy a mentir ¿Sabes qué? Voy a hacer Lo que le den por culo Ha llegado el momento De disfrutar del juego Soy un ciervo Y lo que es más ¿Eh? No, no hay nadie Ah Lo que pasa es que No te puedes mantener ahí Bien fácil Listo, pisadas Las he visto ¿Dónde? Puede que las hayas Seguido al revés Nah, ya Ya, ya No Está arriba No Tío Veo fantasmas Lo juro ¿A qué no está haciendo en el juego? La gente está yendo otra vez Poquito a poco Lo cual Esperanzas para Mí Menos una Excepto ese que va corriendo A ver si lo pudiera pillar Asistencia No vale Tiro lejano No tendría que estar haciendo tiros lejanos Con este arma Si yo quiero ir de cerca Pero no me dejan No sé Tiene que haber alguna ciencia Alguna experiencia De jugar mucho Que empiezas a anticipar Por donde respawnea la gente Que yo no la tengo Porque me tiro la mitad de las partidas Dando vueltas No No controlo Los respawneos Pero ahora están saliendo de tras mío ¿Ves? Por eso no me lo espero Hola No, aquí no hay nada ¿Por qué lo reventáis Antes que mi granada? Que la había tirado bien A ver lo vas ganando Yo no Yo no estoy haciendo ni el huevo Yo solo doy vueltas Pero es que la gente también va muy errática Macho ¿A dónde miráis? Ah Amigo Tú querías subirte al tejado Seguro ¿O no? No habrá nadie por aquí ¿Verdad? No, tío ¿Dónde está la peña? Ah Hola Pues a lo mejor es que están por aquí Y hay uno Hay algun aliado que está enviando señales No sé si es que lo hace de forma automática Porque envía muchas señales Estos iconos Y no sé cómo lo hace Literalmente no sé qué botones Mira, te he matado No puedes juzgar No puedes juzgar como te disparo ¿Por qué? Tío Vale ¿Creéis que me habrán visto? En esa granada Si no les habrá dado la pista No sé si es el mejor momento para hacer esto Están yendo a por mí ¿Dos? ¡Guau! Ya te da el OV Que definitivamente me acuerdo Que es una cosa que puedo usar Porque no se me olvida que lo tengo Estaba siguiendo a tu amiguito Y no te vi a ti Mal rollo ¿Desde dónde? ¡Hola! Interesante No ¿Has tenido que ver que tu aliado ha muerto arriba Y no vienes arriba a defenderle? ¿Es que te han matado a ti también? ¡No! Tío, la gente va muy lenta Y no me lo espero Ese tío Se quedó ahí esperando Vio como Huía de él Y de repente Ha tenido que haber una calavera Ahí dentro de la casa Es como Vale, sé dónde está Pues no, ahí se espera todavía No me espero que la gente haga eso Digo Pues coño Irá a vengar a su aliado No La gente se la suda La santidad de la vida humana Se ha perdido Estamos todos No Esos aliados Vale nada Estamos todos Completamente Inmunizados A sentir Respeto por el prójimo O sea que sí que había enemigos Dentro de la casa Y estaba llena de aliados Había descartado por completo Que ahí hubiera nadie Vamos Vamos Donde pijo está la gente Que quiere ser acuchillada un poco La gente obviamente no va corriendo aquí En zonas por donde les pueda pillar Están todos apostados Qué mal tío El otro día la gente no jugaba tan así A este mapa Y de nuevo Tengo un aliado dentro de la casa Y sin embargo hay gente también dentro de la casa Tengo que ir con las granadas por delante Cuando tenga la más mínima sospecha La más mínima Guay va La esquina de la muerte Estrías que venía por ahí Pero venía por aquí Ah es que no es un aliado Es un punto Las señales de estas aliadas Me desconciertan un montón Pienso que tenemos un aliado aquí dentro Y que está sin enemigos Si en realidad es alguien diciéndonos No, venid para acá Y digo vale Esa zona está cubierta Ignorad esa zona El triángulo ese azul Por cierto Guay va Gira esquina Gira granada Y a En el árbol Tío Esto es Esto sí que es la experiencia de Call of Duty Me falta gente hablando Lanzamiento a kilómetros Macho No te da vergüenza Ah tú estás muerto ya Qué lástima Vale Digo no es verdad Que está campeando uno al lado del otro Pensaba estaba muerto Tengo que Tío Ganar así no es ganar Muchos aliados muertos Porque Límite de tiempo Pero bueno 69 Pero nice Pero bueno Ah no tío Ya no se puede jugar a State ¿Qué es esto? Solamente se va a poder jugar a State Es que míralo tío En zonas de dominio Y cosas así Meteos en la casa de cerca Que os acuchille Hay uno que ha quedado 6-0 6-1 Pero a lo mejor No se ha movido en toda la puta partida Pero claro Se lo mato a 6 personas No tío Esos campers solamente me gustan Cuando les puedo pillar por la espalda Si los campers están en mi equipo No lo disfruto Por lo menos que estén en el contrario A ver si les puedo hacer la envolvente Aunque también estaban bastante campeando Cuchillo menos de lo que me gustaría Y ahora estoy desblocando una culata Que seguramente ni siquiera me equipe Ah que mal tío Las primeras semanas El primer mes macho Disfruté bastante del juego Lo poco que jugué No jugué mucho Pero por lo menos es que era más caótico Necesito el mapa ese de Grecia Parece más caótico No voy a poder jugar State más Oye Veo No Rust Dominio en Rust ¿Y qué más? Bueno Dominio en Rust es un modo que no comprendo Hay mapas que no deberían tener ciertos modos No hay espacio en Rust para jugar Dominio No tiene sentido Esto sí que va a ser caótico Y granadas Luego no subo las armas Y más que voy a tener que matar las granadas Se han perdido las buenas costumbres De verdad Necesitamos más Todos a cuchillo Coño Que le den a lo demás Luego tengo que mirar A lo mejor tampoco tengo la puesta Las ventajas que debería A lo mejor tengo ventajas de esas De que no me vea el radar Que no me he puesto Es que me da mucha pereza Meterme al menú de las armas Te lo juro De verdad que Me he comprometido A la experiencia Call of Duty De no pensar Y solo disparar Y a veces Tampoco es bueno ¿Cuánto tiempo tardará En capturarse los puntos? Granada random hace Otra granada random hace No Raro El único tonto que captura yo ¿No? Que es raro Vale No Tenemos a otro tonto conmigo ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y nos están capturando a la B Me ha apuntado muy para arriba Se me va Eh Guayba Me da igual Ignora No hay dolor Y tira granada así Qué susto Qué susto Toleda Voy a hacer la locura La que está haciendo ese Yo también quiero suberme arriba Como un imbécil No No Esta es la zona buena He apuntado a su izquierda Qué extraño Ah No me acordaba de esto Hola Lo he hecho sin querer Hola Y ahora le así Guau No No Quiero hacer el tobogán feliz ¿Por qué no puedo correr y deslizarme? Podría haber matado a alguien Si no estoy intentando deslizarme como un mamarracho Ala Qué respawn Ignora el dolor No hay dolor Hola Quédate ahí Nah Ve por aquí Ve por allá Me sirven, ¿no? Sabía que estabas ahí Pero si calculo la hipotenusa Y sigues por ahí arriba Que puede que no Este va a ser el pasillo mío Aquí no hay nadie Vale No captures No captures Tío No me lo puedo creer Que no te haya matado a esa Espérate Había un tonto por ahí arriba Grada random Quiero clavar alguna No Era mío ¿En disputa? Vale, ese es enemigo Entendido Pero por ahí Esa zona Esa zona va a ser la clave ¿Por qué no estoy yendo aquí? Si esta es mi zona Esta casita Va a ser mi casa Joder O sea, no hay nadie aquí No me lo puedo creer Capturaré Tengo los huevos tan gordos Como va a capturar Joder Que susto Colegas Quien es aliado Quien es enemigo No hay forma de saberlo Digo ¿Cómo puede ser que no vea A la gente En este mapa? Que es absolutamente Minúsculo Ah No me lo esperaba No me lo esperaba Ahí detrás Ok Me vale Te puedes subir aquí arriba No hay cosa que recordar Vale Granada random Granada no tan random Vale, pregunta Se podía subir por aquí ¿Se podía subir por aquí? Joder, macho Dios No habéis visto nada Nadie está bizco Nadie está bizco aquí Para toda la familia He encontrado donde están Si solamente me hubiera guardado una No hay dolor ¿Qué hacer? ¿Crees que saldrá alguien por aquí? ¿Crees que saldrá alguien por allí? Pues casi No hay nadie Aquí no hay nadie Soy una garrapata Cuanta gente, ¿no? Vale He calculado mal Dónde estaba la puerta Susto Que fresco salvaje Becoming one No me puedes matar en esta canción Mamón no vale Guaybara Vale No sé cómo Granada random Eh, no mato a nadie Granada a fe Granada pa' allá Mi punto Mamones Por lo menos me he cargado uno Me vale Quiero ver mi muerte Oye ¿Dale está eso? Eh Guaybara Salmón Con matar a alguien haciendo eso Eso sí me vale Granadas Debes pensar en granadas Tío, no quiero subir aquí Lo hago sin querer Granada va La frase más repetida 2024 Au Acabo de respawnear Una cosa que esté bien Hola Digo, ¿habrá alguien ahí? Pues sí Pero sí He explotado Ah, había un pavo con lanzagranadas Por ahí arriba O ahí va Solamente veo explosiones Y Oye Hay un helicóptero Estamos jodidos Por decisión Aquí el disparo ¿Quién necesita disparar? Nadie necesita disparar Se ha acabado todo un tería Me cago en el parque Aleatorio Es que puedes ir por tantos sitios Que miro por abajo Miro por arriba Miro por el lado Miro por el helicóptero O por detrás Estamos respawneando en A Y no tenemos A De hecho Creo que no tenemos nada Ahora mismo No me imaginaba Que por arriba Poca gente va ahí Tío Madre mía Zona más criminal Me vale Hay que capturar Porque se nos queda Vamos a perder Muy mucho Aunque bueno Vamos a perder Muy mucho De todas formas Yo creo Nadie capture Por favor Es que estas explosiones Demasiadas Tengo el punto Me da igual Todo lo demás No me da tanto igual Que pensaba Están por ahí arriba Vale ¿Cómo es posible Que ellos van por ahí Por el medio Con impunidad Y no les mata a nadie Y me asomo yo un poquito Y me agribillan Y me acabo de correr De la zona esta Para subir Que no es una buena idea Normalmente Me da un tío ahí arriba Y no lo matan No lo entiendo A ver Colega Tampoco te pases Soy el único tonto Que captura Eso es un pequeño problema Joder Tres abajo Casi Nadie Ok Tío ¿Qué respawns son estos A favor y en contra? A la vez Es un respawn Bueno y malo A la vez La gente tiene mucha Alergia de captura Pesca más en RAS Es lo peor Porque claro Como captura a alguien De otro equipo Ya te has jodido Porque del tuyo Sabes que no va a capturar Nadie A ver Tú no eres aliado Vamos a ver Vamos a llevarnos bien Ahora yo soy el tonto De arriba No suficiente He decidido Cuál es mi objetivo Au Tú no eres aliado Tampoco Entiendo Ah que eso es un cadáver Qué susto Hay gente que se ha ido también Esto explica varias cosas Somos tres Bueno Qué quieres Qué quieres Pues nada Oye Ocho tomas La gente Dos tomas Cuatro tomas Se han ido la mitad Es que no sé Si sale el modo Por lo menos Intenta capturar O defender Si es que además Ahí Como es tan pequeño Ay tío La música otra vez De verdad Cada vez más pronto Se corta la puñetera Música Ocho Joder Qué lástima Tío Que salga Estoy por de verdad Poner solamente duelo Por equipos Al fin y al cabo Uy terminal Todos contra todos Interesante Y ruido Que tiene todo contra todos Y que la gente Tenga el micrófono Siempre abierto Y con Lo que sea No falla Es matemático Terminal puede ser turbia En todos contra todos Empezó Ah no No empezó Con la partida A medio Gracias Diablo de Tasmania Quince Dí que sí Dí que sí Digo ¿Habrá alguien En el restaurante? Sí Ha sido Intuición sexual El tío está ahí Dando una charla entera ¿Sabes? Hijo de puta Pensaba que colaría Dime que sigues ahí No pero he reventado Alguna cosa de utilidad Sí Sí Sería ahí Una vez espera esto Da igual Menos mal que pillara el disco No sé por qué miro Ahí dentro Casi nunca hay nadie Ahí dentro Pero es costumbre Oh Subirse al ala No me acordaba Es que se puede subir A tantos sitios aquí Que no me acuerdo yo mismo ¿Crees que habrá alguien arriba? Parece que no Pero podría tener Antiguo V He visto al tonto de abajo Hay un tonto abajo Hay un tonto abajo Me ha visto él también Por mi camino Vale Qué interesante La mierda La puerta Eso es lo que quería Haberle hecho yo Veo explosiones Que no son mías Y la inquieta ¿A por quién voy? Explícamelo Mucha gente Tengo que recargar Putada Está la detrás mío Hay alguien Detrás mío Venga hombre Pero no te lo crees Ni tú Estabas rajado ya Rajado ya Te digo Venganza No te lo crees Puta Joder は No te lo crees 향 armas. Se me olvida que tengo Sentex. Se me olvida que a veces funciona. Muérete. ¡No! ¡Me he cagado en 100 metros! ¡Vayas! ¡Mereció la pena! Terminal es buen mapa, no me traiciona tanto. ¡Hala! Es un tonto con lanzagradas. ¡Alguien aquí! ¡Alguien aquí! ¡Miau! ¡Vale! ¡Hamburguesas! ¡Tenemos hamburguesas! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Mierda! ¡Tenía que intentarlo! ¡Tenía que intentarlo! ¡Ah! ¡Ni te he visto! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Qué intentas, colega! ¡Tienes que levantarte más temprano por la mañana para hacer eso! ¡Tío, el micrófono! ¡De verdad! ¡Ah, vale! ¡Te he visto! ¡No! ¡Mal rollo, mal rollo, mal rollo, mal rollo, mal rollo, mal rollo! ¿A por cuál voy? 100 metros vayas, 100 metros vayas, 100 metros vayas, hola! Los 100 metros vayas no vayan nunca. No hay nada más, no hay nada más. Vaya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero hay algo que nos traba, ay! ¡No, qué te mato! ¡Guay, guay! Una para acá, otra para allá y otra para aquí, casi. Ok, lo habéis matado, o sea, que estoy en mala zona. ¿Qué ha pasado ahí? Pensaba que estabas muerto. Toma una granada. Toma otra. Mucho era ya, tío. Es que ni un milisegundo el micrófono no está abierto, es la hostia. ¡Aaah! A la gente le gusta esa esquinita, ¿eh? Hay un tonto arriba, ¿cómo salgo de esta? Estoy cambiando de arma, lo juro, madre mía. ¡Cabio, huevo, no! Que así no se mueren. Tío, siempre hay a quien hay dentro también, pero siempre. ¿Y eso qué significa? Significa. Eres mío, sé que hay otro enemigo por aquí, pero me da igual. Vaya. Me lo han matado. Y otro ahí. Está la gente, cada uno en su esquina, ¿eh? Están abonados. Y cada uno nada más que visita su puta esquina. No. No, no, no. Oh, no, no. Las... Son mis vallas. Vale, sé dónde hay uno si pudiera pillarle Cuidado el cuchillo Uy, me vale Este mapa se me da mejor Uy, pues casi voy a matar a este Estaba yo detrás recién acuchillando a uno Oye, segundo para nada mal Pero es que siempre estaban en los mismos lados campeando a los buscadores He pillado con las vallas, he pillado a uno varias veces Y me ha sentado bien porque estaba campeando Eso está prohibido Pero estoy por quitar Sin coñas Por lo menos hoy Todo lo que no sea duelo por equipos Baja confirmada me puede valer también Que ahí la gente campeará menos, supongo Necesito más acuchillamiento Es el único sitio donde creo que puedo hacerlo de forma medianamente fiable Tío, el cuchillo merece la pena Y no he acuchillado a nadie haciendo la cuchillada especial Porque es demasiado caso en todos contra todos Sé que me iban a matar Pero podría haberlo intentado alguna vez O sea, por lo menos he podido acuchillar un poco y desahogarme La otra partida no acuchillé en suficiente Había más cuchilladas que meter No le da a iniciar a que no bien Pa' qué De todas formas no creo que tarde muchísimo más en cortar Es que Yo no sé la gente Tío, ya lo que era ser chiquillo Y meterse unas sentadas de 15 horas No puedo No me sale No sé ya No lo aguanto Ni siquiera Es como joder Ya he echado unas partidas Pero Más Alargarlo más Hostia Subbase también tiene sus cosas Y rundown a lo mejor también El voto depende de mí, ¿eh? Hace tiempo que no Subbase me viene peor En rundown a lo mejor les pillo más por la espalda Empate, ¿eh? Alguien con... Tío Quiero que haya alguien con sonido Pero yo que sé Pues que se cague en mi puta madre O algo así de vez en cuando No... Que simplemente sea Que a veces está bien Pero Dios Todos igual, ¿no? Raya ya un poco Bastante Yo antiguamente sí que a lo mejor jugaba más tiempo Pero lo que hace la gente de eso De meterse ahí Guapos Ya tengo Maestría 3 o no sé qué Que he subido al nivel máximo ya 3 veces Y digo, pero ¿cómo? Yo creo que no he hecho maestría en uno de estos juegos nunca No sé, no aguanto tanto Pero vale, ha salido la que yo quería Ahora la coña es... Infiltrarme sin que me vean ¡Wiii! Nadie se espera que me vaya por el pueblo Si estuviéramos en el otro respawn Sí Y por aquí es por donde pueden salir No hay nadie Eso me conviene Si solo supiera subir escaleras ¿Por qué? Estabas mirando para acá Eso sí que no me lo esperaba Estaba ya infiltrado Y me jodiste la infiltración Y aliados siguen muriendo por aquí Mal rollo O sea, en el mismo lado Puede que no Porque... No sé qué granadas tirar No sé qué granadas tirar ¿Y por qué hay otro en el suelo? Ah, ¿por qué tengo la ansia de acuchillar? Si eso lo hubiera disparado A lo mejor eso no hubiera pasado Pero el cuchillo Es el cuchillo Es el cuchillo Vale, pregunta Mierda Ah, hola No te esperaba aquí para nada Vale Pero como ya nos hemos repartido un poco A lo mejor es el momento De hacer lo que yo quería hacer Desde el principio Entrar por las casas Vaya, por Dios Esta casa es nuestra Ok Los he visto ¿Qué haces tú aquí? ¿Tenías la misma idea que yo? Ok Ese tío me está vigilando muy fuerte O tal vez no tan fuerte Pero su amigo sí ¿Cranada? No Una rueda Guau ¿Ahora estamos por aquí? ¿Por qué estamos por aquí? No deberíamos estar por aquí Le ha dado a alguien Sabes lo que significa eso, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Están ahí arriba! Porque mi aliado ya va por ti Que si no serías mío Está yendo hacia la puerta Lo sé Pero aún así ¿Ah? No, esperaba que huyeras por ahí Buen trabajo Te lo acepto Ha sido inteligente Casi me pillas y todo ¿Y tú qué haces? Pero me temo que hemos hecho cambio de sitio Como iba diciendo Cambio de sitio Ahora a lo mejor sí puedo entrar aquí ¡Bien! Gente, 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 gente ¡Gente! ¡Mierda! Pero sí que estaban aquí ¡Ah! Mi oportunidad al garete ¡Eh! Vamos, vamos Sopla le al micro Es lo que necesitamos para la victoria No me esperaba eso Pero yo tampoco Mi casa Es mi casa Mi casa Te digo Ahí Casi La gente está Tengo que tirar una granada Esa puñetera casa Si van a estar ahí Vamos, yo No Joder, escaleras ¿Cómo funciona? ¿Nuevo acercamiento a la casa? ¿No? Ok Ah, ¿por qué hemos cambiado El sitio de sitio otra vez? No vale Acercamiento a la zona de campear Están detrás mío ¡Ah! Pero si en esa casa acabo de estar Y no es Estabas tumbado Nunca te vi Él vio pasar por delante suyo No tenía que haber desconfiado En el poder de la casa Volvamos para allá Si está justo aquí a la derecha Aquí es donde estaba el tío Vale Siento Siento que estamos dando vueltas Uno al otro Lo siento El cuchillo La mano es más rápida Que el ojo Del ojo del culo De este tío Vale Espérate Están pasando muchas cosas Y estoy atascado Y no podía bajarme De ahí Hay un techillo Porque estaban ahí tumbados Por cierto Van a estar Aquí No esperaba tan abajo Pero ha funcionado Y ahora van a estar ahí Y puede que Ahí Le ha dado la primera granada A alguien Te digo que esta casa En la clave Si ya lo sabía yo Si no me comiera las paredes Ahora estoy infiltrado Seguro Tienen que estar por aquí Lo siento Lo huelo ¿En serio? Ah, están por allí Me he quedado sin Vale, pues aquí Este acercamiento Sí que no lo puedo hacer Con el cuchillo Tienen que estar por aquí Tío ¿De veras? ¡Ajá! Ahora puede haber gente detrás mío Hay que correr Más rápido Más rápido Más rápido ¡Hola! ¡Qué susto! Todo eso para pillar a uno No me salen las cuentas Eh, no puedo subir por esa ventana Bueno es saberlo Ah, buenas Tío, la gente agachada Ahí en pasillos random ¿No? No me lo espero No lo comparto Ok, están por allí ¿Cómo voy para allá? Entonces Pues así ¡Hola! No voy a asomarme ¡Granada, va! ¡No! Me pongo Creo que no estuviera muerto Pensaba de tener un aliado arriba Y la música se ha vuelto Tío, no sé ¿Por qué se corta tan rápido ahora? ¡Granada, va! ¡Me ha dado a alguien! Por aquí no puede haber nadie Están todos yendo ahí Demasiado lento No me lo espero ¡Hola! Me voy a cegar a mí mismo Eh, todo por culo ¡Ué! A lo mejor está al girar en la esquina No seré yo Quién se espere Vamos perdiendo, tío Están yendo lento Y se está funcionando Me pregunto Quién se está regalando muertes Yendo a lo loco Con un cuchillo Cómo le pille Por allí alguien, ¿no? Esto es demasiado ¡Ah! Pensaba que no podría subir por aquí Buena noticia Sí que puedo ¿Dónde está la gente, tío? Son... Están todos Pero La cantidad de enemigos Por metro cuadrado No me sale a cuenta Era mío Y lo sabes Pero creo que este No era liado No sé dónde me iba Ah, ok Tío, sin música no me rinde Te lo juro Y como aún queda La gente no va Tío, YouTube Cuándo me lo hago Me gusta liar la parda Perdonar ¿Por dónde íbamos? Creo que están arriba No, no están arriba ¡Guau! Campeando, campeando, campeando Campeando, campeando Estarán campeando Estarán campeando Estarán campeando Creo que puede, 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 puede Paliza de correr Por Dios Camper, 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 camper ¡Ja! Seguro que ese cadáver es reciente Hola, es el enemigo Ah, no sé por dónde pueden estar Vale, ya sé por dónde pueden estar No has visto nada Nada en absoluto ¿Me habrá visto? Hola, 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 hola ¡Me lo puedo creer! Ese cuchillo en el modo de Warfare 2 hubiera matado Que te transportabas como a 10 kilómetros de distancia Para cuchillar A la gente Corre, corre, corre más rápido Corre más, 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 más Por tiempo, tío Es lo peor ¿Y aquí hay alguien? No, no hay nadie, vale Putada Podría haber quedado peor Eso es por la música y lo sabes Y falta de gente hablando por el micrófono Tío, no sé La gente por qué campea tanto De este mapa tampoco me parece que sea tanto tanto de campear Aunque hay algunas ventanitas trameras No lo comprenderé jamás Solo quiero que se pongan delante de mi cuchillo No les pido tanto El juego está bien Lo que pasa es que parece que la gente Debe ser esta semana o algo Les ha dado por quedarse ahí En las esquinas campeando Más que otros días, tal vez No estoy acuchillando lo suficiente No mola Afgan sin embargo Hostia, Afgan con el cuchillo va a ser difícil Pero se intentará Tendría que ir con el subfusil y ya está Pero aún así Nunca me recuerdo que el nombre de este mapa es Afgan Yo si os lo digo El del avión en medio Y ya está Tenemos muchos micrófonos Por favor Que alguien Yo que sé Oiga el ruido de cómo hace De cómo limpia los platos O algo de eso ¿No? Si no, la experiencia de Call of Duty disminuye O un bebé llorando O Dios que lag ¿No? Vale Empezamos en buen sitio Podría irme No, al pueblo con el cuchillo No voy a poder ir Pero ellos seguramente Hayan empezado en el pueblo Donde están ahí los sembrados Voy para allá Hola, 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 hola ¿Lo ves? Ah, tenemos a alguien que está otra vez Mandando indicaciones No sabía dónde estabas Lo acepto Qué susto ha liado ¿Dónde? ¿Dónde te han matado? Ah ¿Hola? Hola Ya no iba a colar, eh Era mucho Pero había que intentarlo Por lo menos ya sé que estás Ahí O puede que ahí Joder Menos mal Casi me la lían He tirado muy lejos las granadas ¿Crees que habrá responado en el mismo sitio? ¿Estará volviendo al mismo sitio? ¿Sí? Vale Sabemos que hay gente por aquí abajo No esperaba el pasito para el lado ¿Dónde me estás sacando ahora? Doble baja ¡Yu! Granadas aleatorias Me sirve Cualquier encuentro que pueda salir corriendo Es un buen encuentro ¡Hola! ¿Por qué solo quiero acuchillar? Dijarme No pido tanto ¡Hola! A lo mejor tiene que haber tirado esto un poquito antes, eh Puede Me voy Qué rápido me ha visto Si me alejo luego no puedo volver sobre mis pasos Al fin y al cabo lo que se van a ver pensado es que Me he quedado ahí esperando que sería lo típico que haría una persona normal Vale Tengo un plan Tengo otro plan ¿Tú no eres mi amigo? ¿Ha pensado lo mismo que yo? Oh Dios, nunca vengo al avión Ellos sin embargo Te he pegado Te la he pegado Como no me mates mueres ¡Ay, ay, ay! Lástima Vaya ¡Joder! Uf, tardan en salir los mensajes de que he salido hoy Y pienso que es un enemigo ¡Cuánta gente por ahí! Si hubiera reservado una granada para esas cosas Espera, 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 espera Guay va Y otra más por si acaso Vale Digo, aquí falla algo Cambio de sitio Gracias compañero ¿No lo has matado? A ver Vamos a llevarnos bien Yo recargo Y luego tiro la granada Y luego me muero Vaya No esperaba Raro que usen eso Por lo menos ahora mira Gracias a la otra partida me acostumbré a tirar granadas Y tengo dos colegas Están muertos Mal rollo Está nada abajo Y si ahora respawno por aquí Quiere decir que Joder, ha liado Qué susto Porque Nadie entra por ahí No me lo esperaba Alguien me ha disparado Pero no sé desde dónde Vale, ya sé desde dónde Joder No tengo letal No me des esos sustos aliado He cegado al Ignoremos Creo que Me voy a quedar por las cercanías De este sitio Las posibilidades es que acabe acuchillando a alguien A ver Aquí falla algo Tú no eres amigo Qué respawn Señora Se me han matado aquí Hola No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Aaah! ¡Aaah! Cojones ha sido eso ¿Por qué se mueve lateralmente más rápido que yo para adelante? Como los cangrejos Veo cosas así en el ángulo muerto del ojo Y no sé de dónde ¿Qué dices? ¡Aaah! Eso no me lo imaginaba Vale, este sitio es malo Creo que Están detrás mío, ¿eh? Como siempre Respawneamos aquí O sea que no enemigos Pero si lanzo granadas para allá ¿Qué ocurre? Vale, vamos a hacer una cosa Cambiar de arma Gracias Y al hacer así ¡Guau! ¡Me cago en! Y ya está Sin embargo hay un tercero ¡Uuuh! Qué bonito respawn Qué bonito respawn Pero Casi podría haber pillado por detrás al tipo ese La granada obligatoria cuando vienes por aquí Y la segunda granada obligatoria cuando vienes por aquí Qué coño Qué susto Aquí no hay nadie Casi Guay va Y te digo más La he tirado a la primera como en el culo Deja que lo mate mis Entex Este pasillo es la clave Vale, no hay nadie Seguirá el tío ese que estaba campeando por ahí arriba ¿Tú crees? Hay gente Definitivamente Incluso no usa el objeto ese que pensaba que era completamente inútil El ventilador El ventilador raro ¿Vuelven la serie de XCOMCOMOD? Sí, no lo ves No lo estás viendo ahora mismo Ay joder La cosa esa me asusta Fuera con ella ¿Estará por aquí el MENDA todavía? Qué curioso No sabía que te podías venir por aquí Todos los días se aprende algo nuevo Quita esa puta mierda Ahora me inquieta No sé dónde están Vale, he encontrado uno Joder La gente tiene que coser más de al rango alto Y yo no No vale ¡Hala! Toma, pa' ti Mira, ignoremos lo que hemos hecho todos en ese enfrentamiento Aquí no ha pasado nada Joder ¿Por qué respawneo viendo mi propio cadáver morir casi? Están por abajo No, no, tío, no Venga, hombre Y ahí va otra No siguen el camino No quería pensar que iban a seguir Para nada Aquí no hay nadie ¡Ah, venga! Vaya errores Tío, la gente agachada Me da cosa cuando son mis aliados ¡Ah! No recordaba esa piedra ¿Tú dónde sales? Hay más sitios a los que subirse de los que recordaba Debo recordarlo para otra Ahí están mis aliados Por lo tanto ¡Oiga! Se ha acabado el tiempo en este mapa Son cosas que no me lo puedo creer No sé Siento que la gente está jugando distinto que los otros días Ya no hay tanto caos Entonces me pillan entre tres Porque voy por delante Y así me pillan No puedo acuchillar No vale Casi hemos hecho puntos Pero Que se acabe por tiempo Siempre jode Muy mal me parece Tengo que ver ¿Qué nivel tengo? 46 ¿Hay alguna escopeta decente? Me gustaría ir con escopeta O con pistola Voy a mirar si hay alguna pistola Que pueda poner para desbloquear Esta parece potente No te voy a mentir ¿Qué nivel pide? 50 Me cago en Por poner algo para desbloquear Que a lo mejor me pueda interesar en el futuro No sé qué hacer Necesito nivel 50 y 55 Para todo lo que quiero Así no llegamos a ninguna parte No No Derail no Derail no Derail no Derail no Derail no Derail no Todo menos derail Porfa Se quitan el mapa Derail no La verdad es que O sea Ni me importaba Es demasiado grande Demasiado camperismo Y este no es el juego para No sé Para ese modo de juego Creo yo Nadie con micrófono Nadie Eh Lástima Esta con el subfusil Puedo hacer cosas Tengo que mirar A ver Si desbloquear O otro Es un fusil distinto Que el básico A lo mejor No es el mejor Del mundo También es posible Pero bueno El cuchillo Decida Vale 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 Ya sé por dónde ir Bonita pared Corre Aquí A esta zona Sin duda Cambia de arma Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie ¿Por qué no has explotado? Me cago en ¿Dónde está? Hola Vaya Ignora esto Ah Se está muerto A ver Aquí falla algo El que me habrá visto Y hay otro detrás ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? ¿Qué haces agachado, colega? Esto es Ir a lo loco Y el que vaya más a lo loco Gana Loco Espera 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 Loco Están por aquí Y lo sé Puede que esté detrás mío También es otra posibilidad Wow Completamente detrás mío Volveré a hacerlo Ah No hagas eso No Aquí no hay nadie La puerta No 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 Esto es por aquí Es por aquí Si te lo iba a decir Es por aquí Todo este tiempo Era por aquí ¿Por qué tenía que estar yendo? Si solamente no me queda atascado Cada cinco pasos En el entorno Esta va a ser la clave ¿Qué coño hace un tío ahí? Explícamelo Que yo no lo entiendo Aparte de matar a mi aliado Que estaba arriba Vale He visto a alguien En esa ventana No puede negarlo Guaaaa Está muerto Vaya ¿Hola? ¿Alguien? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? Solo quiero que choquéis Con mi cuchillo O con mis entes Que no puedo tirar El juego me pone mirando En una dirección Pero es trampa Porque están por aquí Estaban por aquí ¿Nadie arriba? Jotío Solo veo cadáveres Que pueden haber sido víctimas Para mí Uy Au Hola ¿Qué arma llevas? No jodas Si estabas acuchillado ya Mal rollo ¿No se ha muerto el otro? Venga ya Hola Tendría que esperar un poco A regenerarme la vida O algo No sé Como idea Creo que me No me lo esperaba Para nada Para nada Obviamente ya no está No me lo puedo creer No haremos esa granada Sálvame aliado Están por aquí Están por aquí ¿Qué haría el zorro? Ok No ir por ahí Definitivamente Ese tío tiene más alcance Que yo con mi cuchillo Pero por aquí Tal vez Siento olor a chota Párate un poco Cojones Qué burro No me ha visto Ese sí me ha visto Yo solo quería Tío Traer la música Se ha ido No puedo creer Ah Gracias Vale Creo que van a estar Por aquí Lo ves Pero sabía Dónde estaba Si solo sirviera De algo Hola A ti no te esperaba Sin embargo Ha sido casualidad Mira Si le tiro a la granada Y me voy Y hacemos como que no ¿Qué pasa? We all fall down We fall down We all fall down We fall down Guayba ¿Alguien más? Ah Etu No contaba contigo Voy a partir algo A huyota No me campes Ah Esa centex No funciona Salvo que la tires Así Vale Mal sitio Para ir con el cuchillo Puede O tal vez No Tal vez el cuchillo Es Casi Justo lo que necesitábamos A lo mejor Ir de frente A la gente Con el cuchillo No es la solución Pero seguir intentándolo A ver qué pasa Y te digo más Guaya Vaya Ahí arriba hay gente No puedes Aguir Mierda Porque se me gasta El fuste Cuántas muertes Habré regalado Ya Si El instinto Está bien Pero la ejecución Regular Solo Vale Ya lo habéis Matado Pero eso no quiere decir Que nos vayan a aparecer Por la espalda Véase por aquí O por ahí O tal vez No Vale No debería correr Hacia mi propia Sentex Para la próxima Me acuerdo Vaya Ese era mío Ok Vale Ya sé por dónde ir Oh Espera Nueva idea Qué buen sitio De vez en cuando No mucho Pero a veces sí Estoy cambiando de arma Lo juro Como media hora Gracias Joder Pelea de desugos ¿Queréis que abra Alguien arriba? No suelo venir aquí Debería venir más a menudo Guau Qué burro No me ha visto Es mío Gracias Me lo había pedido yo Más antes Me lo había trabajado Estarán por aquí abajo Esta vez no Cometer el mismo error Vale Ahora sí Cometer el mismo error Por aquí no van a estar Por lo tanto Están por aquí Y cuando digo por aquí Quiero decir Por aquí Míralo Lo que yo te diga Oye No aguantes las sentes Mamona ¿Por qué no tiro otra? Y ya está En lugar de entrar Con el cuchillo A mi explosión ¿Por qué hacemos las cosas De vez en cuando? Nadie lo sabe Pero sabes lo que ellos Tampoco saben Guau Hola Ah Porras Espera No ya no está por ahí Vale Vale Vamos a ver Espera un momento de cambio de arma ¿Por qué hay tanta gente? Seguirán ahí Seguirán ahí Seguirán ahí Seguirán ahí No pero ahí sí Hay demasiados cadáveres No sé cuál es de verdad Y cuál es de mentira Van a volver a venir Por aquí ¿Lo ves? ¡Ey! ¡Ugh! Céntate en uno No en todos No vas a poder matarlos A todos A no ser Vale Ignoremos eso Me voy Mira me retiro Me jubilo Hasta luego No volverás a verme nunca Eso ha sido demasiado patético Vaya Ah No esperaba el campero ¡Ugh! Nah Lo vas a matar tú ya ¿Pero qué coño hace? Por lo menos no me des esperanzas Nah ¿Eh? ¿Hay alguien por ahí atrás? O el huevo vehemente Muy 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 descarado Muy descarado Pues entonces Estarán por ahí dentro O por ahí O por aquí Espera Creo que sí que había alguien arriba Segundo 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 Es mío 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 No está por abajo Mío 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 Sois aliados Vale Pero por si acaso Podréis Me espía ¡No! Pensaba que llevabas una camper Tengo que dejar de hacer eso De verdad Estamos a punto de ganar Tengo que ser La última Lástima Solo quiero acuchillar Acuchillar Te digo Estaban por ahí Estaban por ahí Ok Oye macho Si estoy 5 horas En medio del mapa No sobrevivo Me suelen matar No sé por qué Dios Qué mal Eh Da igual Han sido No 14 acuchillados Pero casi Siempre bueno Aunque creo que el cuchillo Es una de las pocas armas Que no tienen progresión Verdad No se puede mejorar el cuchillo No puedes bloquear cosas Para él ¿No? Eh Da igual No sé Por desbloquear cosas Y tal ¿Sabes qué Molaría? Ver el mapa nuevo Lo he jugado una vez El de Grecia No tenía mala pinta Cuando Cuando la jugarreta del agua Consiga funcionarme Alguna vez Pero querría jugarlo No en captura En Todos contra todos Que ahí va a estar El Ahí va a estar Las tramas Del cuchillo Seguro Pero puede que esta sea La última Highrise Tampoco me importaría State hemos decidido Que no se puede jugar Ahora de repente Es nuevo 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 O sea No es No es remasterizado De ningún otro juego Que yo sepa Los dos mapas nuevos Son nuevos De verdad Pero seguro Que sacan alguno De que sea remasterizado También de algo Vale Bien Highrise Me gusta Y micrófono Aleatorio Puede que también Venga Esta va a ser La buena Ahora si De verdad Pinta bien Pinta bien Tengo que estar yo Con el losco ese Por favor Está en mi equipo Necesito que esté En mi equipo Para que suba La moral Está en el equipo Contrario Hemos perdido La victoria moral La victoria moral La tienen ellos Ya Vale Empezamos en el ascensor Me gusta Ah no Espérate No en el ascensor Que yo pensaba Me gusta Me gusta también Corre Creo que he visto ya Un brillo De una camper Por favor Me gustaría salir Ok Puede que me haya excedido Corriendo lateralmente En esa zona Una lástima Porque estáis parados ¿Qué? He explotado el depósito De tan lejos Y me ha matado De tan lejos Joder Mala costumbre Ahora de lanzar Granadas Cuando estaban ahí Porque está la gente Tan parada Tío No lo comprendo Que está pasando Esta semana Se ha quedado Verlas venir Es el del micrófono Ah Qué mierda Me ha matado Joder Vale La gente está Gampeando Pues ya está Lugar equivocado ¿Dónde estaban Las escaleras aquí? Ya verás Qué risa Nos vamos a reír Todos un montón Un montón Un montón Un montón Creo que alguien más Se está teniendo Mi misma idea Esto podría no funcionar Tío El avioncito Ese De los huevos No vale Nunca lo veo No sé si hay forma De esquivarlo Están campeándose Aquí todo el mundo Pero lo que nos esperan Es Spider-Man Spider-Man Tu-tu-ru 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 Tu-tu Y ahora otra vez Y ahora otra vez Saben que estoy por aquí Pero Quería haberme hecho El avioncito Rápido Perdona Un segundo Un segundo Un segundo Espera Espera Vale Vale Vamos al plan inicial Un segundo Déjame cambiar de arma Déjame apuntar No como la gente Que no apunta Hay alguien en medio Espera 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 ¿Por qué no se esperan Si les digo que se esperen? Solo quiero acuchillarles Pero no me dejan Espera 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 Ay no No me ha salido Es que Se debería poder escalar Por ahí también Me parece Está detrás mío ¿Verdad? Sí Ok Esperaba que a lo mejor Me cubriera Tío Tengo que volver al plan inicial Y hacerlo esta vez De verdad Coño Evitar distracciones Vale Más distracciones Encontradas Demasiadas distracciones Evita las distracciones No pienses Solo a cuchillar Vale Paso 1 del plan ejecutado Paso 2 del plan Paso 3 del plan Paso 4 del plan Y ahora vuelve para abajo Y reinicia Espera 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 Ok Ahora Paso 1 Paso 2 Ah Me han quitado el paso 3 Un segundo Ok Paso 3 Paso 4 Tú eres aliado No sé qué tengo Lánzalo Ah Si lo mantengo pulsado Puedo elegir lo que quiero lanzar Mira yo ya lanzo Cosas avanzar Y lo que quieras Ser Solo había que ejecutar El plan Y ahora paso 5 No hay nadie ¿Por qué no hay nadie? Ventana No, no había nadie De todas formas ¿Habrán respawnado aquí? No Vale Mi casa está limpia Pues hay que cambiar de casa Aún así Ok Entiendo Definitivamente hemos cambiado de casa Hay alguien por la parte de fuera Interesante También hay alguien por aquí No Distracciones Las distracciones son malas Solo hay que creer en el plan Hay que ejecutar el plan El plan te digo El plan Está detrás mío Lo sé Casi Ojo Están tres detrás mío El plan lo que pasa Es que tarda en llegar De un edificio a otro Pero bueno Cree en el plan A lo mejor se les distreco Para que piensen Que estoy por arriba Guay va Soy una cegadora por arriba Y una granada por esa ventana No por la ventana No importa Cree en el plan Cree en el plan Confía en el plan Plan Ah Tú eres aliado ¿Por qué eres aliado? Pero si aquí está ese enemigo Plan Y ahora Vamos De palomitas Chaval Cree en el plan No dejes de creer en el plan Plan En siete idiomas Se ha cagado mi padre Vale Espérate un momento Aquí falla algo Pero no sé Plan 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 Cree en el plan Cree en el plan El plan El plan El plan Te digo Todo el ejército de los Estados Unidos Contra un tonto con cuchillo ¿Quién gana? Tonto con cuchillo Tonto con cu Casi Ok Otro avión de estos O sea Tengo que cambiar esta ventaja Es una puta mierda Creo yo Vale He visto un Una mirilla de francotirador ¿Qué hay que hacer entonces? Confiar en el plan Quiero Bajar Abajo Gracias Sin liarla Como antes Aunque creo que esta infiltración es un poco innecesaria No está en ella A no ser Que el plan siga funcionando Pero desde otro ángulo Novedoso El plan Te digo El plan Plan ¿Qué coño haces ahí abajo, colega? Tus pisadas Te delatan Madre mía Qué plan Menudo plan Tenemos hoy Creo que me van a matar por esto Pero Plan Innovación en el plan Pero le he rajao En las patillas Bueno Miremos más cosas A ver cómo coño meto esto por la ventana Porque ahora han respawneado a donde antes Calcula la hipotenusa No No cuela Un momento Hemos cambiado de edificio otra vez No, no Ah, sí asistencia Pues vale Pues volvamos Madre mía Ves Estas son las que Que los campeones estén solo en el equipo contrario Esas son las buenas ¿Sabes qué? No lo cambio en el plan Espérate un momento Antes de eso Ah, porras Ah ¿Qué haces tú a ti? Estamos ganando Me pregunto quién quedará en primera posición Me he cargado 30 Ah Están por el medio ¿Qué haría el zorro? Están empezando a cambiar su estrategia El plan ya no es tan infalible Es solamente un despiste En realidad sigo yendo por abajo El plan no cambia Las variaciones en el plan son pequeñas y calculadas Huye Usadme la estrategia del otro tío Quedarme ahí atrás No No sé meterme en los huecos La animación de acuchillar a la gente He mantenido pulso al cuchillo No tiene otra Mosquitos Pero ahora Nos están atreviendo a salir Podría ir por el medio Y buscar nuevas rutas Buen plan Se están empezando a coscar Pero entonces es cuando cambio el camino Puede que lo hayan matado O puede que Detrás tuyo imbécil Y ahora otra vuelta No voy a ser la última baja Qué lástima Una lástima Eso pasa por campear Cago en la puta ya Ya hacían ahí tío Eso podía haber sido alguien acuchillado Joder Ah va con las trakers también Bueno entonces no me parece tan mal Pero por qué vas agachado tío Es 33 ¿Cómo? Pues acuchillando coño Si es que estaban todos paraos En cuanto me he colado dos veces Salió parda Y ya está Creo que es un buen momento Para retirarme Mejor que eso No lo voy a poder hacer Es literalmente imposible He pillado todo el equipo Por banda varias veces Y raro es que uno Que tiene el micrófono No se haya oído Porque cuando tú matas a un enemigo Que sí que tiene el micrófono activado Creo que se oye lo que dice Cuando le matas Pero que no diga nada Aún así me parece raro No lo comprendo Pero bueno ya está Voy a dejarlo por hoy Warzone y estas cosas No lo pienso instalar Ocupa mucho espacio Y me da pereza A lo mejor es que la gente Está jugando al Warzone ese Que lo han activado ahora ¿No? ¿Puede ser? Y al Zombies hoy ni he jugado Pero es que Me da palo Tiroteo Duelo de varias rondas Entre equipos pequeños A lo mejor esto es interesante Como meten un montón de modos Que seguramente la gente Que está acostumbrada Al Call of Duty este Moderno Sepan de que van Pero yo es que no tengo Ni puta idea Al final Duelo por equipos Y yo que sé Oh Dios Carne 24 Este es el mapa Súper enano Nuevo Uff No gracias Es demasiado caótico Ese mapa por Dios Que lástima que no haya jugado Casi al mapa nuevo Pero oye He acuchillado El plan ha funcionado Me encanta que los planes Salgan bien Y ya está Con eso me vale por hoy Mañana Es a Torny Venga Nos vemos mañana Y Veis a Torny Nada más Porque como dura 300 millones de horas Eso será todo Se acabo por hoy Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!